El contexto en el que Lévi-Strauss elabora su teoría del mito. Habíamos hablado del contexto interno, es decir, de la tradición intelectual y académica fundamentalmente centrada en la escuela durkheimiana. Y el contexto externo evidentemente implica salir de la atmósfera más cerrada del contexto interno académico-intelectual a la atmósfera general, política e intelectual que se respiraba en París. Y en ese contexto, ayer estuvimos viendo cómo había un personaje que había que tener muy en cuenta que era Sorel, por oposición al cual y a su teoría del mito, de algún modo, también está construida la teoría de Lévi-Strauss. Y vimos los puntos correspondientes de la teoría del mito de Sorel y cómo punto por punto Lévi-Strauss se oponía a la teoría de Sorel. Es decir, que en primer lugar, había una oposición al pensamiento soreliano, y eso lo voy a continuar en la primera parte de la sesión de hoy, pero también anuncié que Lévi-Strauss se opone, dentro de ese contexto general, al humanismo occidental, representado por la intelectualidad francesa. Y en ese contexto de oposición al humanismo occidental, va a aparecer aquí, por una parte, la relación de Lévi-Strauss con André Breton, el surrealista, que es muy importante. Estas cosas, cuando se suele explicar en Antropología del mito, pues no se tienen en cuenta, pero es muy importante, porque el surrealismo hace también una crítica muy considerable a la civilización occidental. Y curiosamente, el surrealismo encarece y saluda muy positivamente al budismo, con el que Lévi-Strauss, evidentemente, manifiesta una especial simpatía en los últimos capítulos de Tristes Trópicos. En los últimos capítulos de Tristes Trópicos, se produce un desplazamiento de Lévi-Strauss desde Brasil, y viaja a la India y a Pakistán, y ahí tiene un encuentro con el budismo, al que ensalza muy especialmente frente al islamismo y al judaísmo, porque al fin y al cabo es el mismo tronco, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, frente a los monoteísmos, frente al islamismo, que él considera, por otra parte, muy afín a la ideología política francesa. Es decir, él no hace ninguna contraposición entre Francia y el islamismo, sino que más bien establece, sin solución de continuidad, una relación entre ambos. Entonces, cuando, después de terminar la parte correspondiente a la oposición a Sorel, inicie la oposición al humanismo occidental, en ese contexto aparecerá la relación de Lévi-Strauss, por una parte, con el surrealismo, con André Breton, ¿no?, con el que viaja a Nueva York, ¿no?, huyendo de la Francia de Vichy, ¿no?, fascista de Vichy, o pronazi de Vichy, y igualmente en ese contexto aparece esa especie de afinidad interna, o como diría Max Weber, afinidad selectiva, con el budismo, ¿no? Aunque, como diré, después de los viajes que ya en su vejez hacía Japón, Lévi-Strauss termina mostrando más afinidad con el sintoísmo que con el budismo, porque se ha dado cuenta de que el budismo en Japón ha entrado en los partidos políticos y se ha convertido también en un instrumento de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y en ese contexto aparecerá también una crítica ceroza a la superioridad cultural francesa, ¿no? Bien, y como resumen de todo eso va a aparecer un personaje que estaba escrito en la pizarra, que es de algún modo, ahora te concedo la palabra, que es de algún modo aquel en quien se concentra también tanto la tradición dulqueiniana como la soreliana, y que se opone Lévi-Strauss radicalmente a él, con el que tuvo una ceroz polémica, que es Keloua, aquel señor que estaba ahí escrito Cahillois, ¿no? O sea, Cahillois sería el... Es un señor, por otra parte, que tiene 5 o 6 años menos que Lévi-Strauss, ¿no? Que en un principio fue surrealista, luego renegó del surrealismo, es un personaje extraño que formó parte del colegio de sociología, junto con Bataille y con Michel Leigui, etcétera, etcétera. Entonces, anticipo esto para que no se pierda uno en relación con lo que voy a comentar a lo largo de la exposición de hoy, porque si no, uno no sabe a cuento de qué vienen las cosas que se están diciendo, ¿no? Entonces, yo ayer anuncié que Lévi-Strauss se opone al pensamiento sueliano, al humanismo occidental, a la superioridad cultural francesa y en general de Occidente, y que finalmente todo eso se resume, y en relación con las sesiones anteriores, en la figura de Roger Caloua, y en su libro, sobre todo, uno, tal vez dos, ¿no? Que es El hombre y el mito, de Caloua, que está publicado en el año 36 en Francia, y que aquí está traducido en fondo de cultura económica, ¿no? Y hay otro libro de Caloua, que también tiene interés en este contexto, que es El del hombre y lo sagrado, ¿no? Esos dos libros son los libros de referencia en la oposición de Lévi-Strauss. Bueno, y esta es la precisión, perdón. Sí. Es posible mantener el método de análisis estructural de Lévi-Strauss sobre el mito, es decir, que el mito se aplica con otro mito, y el mito al interior de las sesiones, inversiones, etc. Es posible mantenerlo, pero sustrayéndolo de autonomía, es decir, regresando al mito, a su contexto social, histórico en que este surge, lo cual implica que ese pensamiento mítico no es, en todo caso, inmanente, sino que está respondiendo a un determinado contexto. Es decir, ¿es posible hacer esta combinación? Vamos a ver, la tesis de Lévi-Strauss es que sí, pero él no excluye, no excluye, sino todo lo contrario, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las condiciones ecológicas, económicas y sociales. Lo que pasa es que esas condiciones, ¿no?, son utilizadas, como él dice, son buenas para pensar, incluso los alimentos. Él dice, no, no solamente son buenos para comer, sino que son buenos para pensar. Es decir, la mente de los miembros de una determinada comunidad o de una determinada sociedad, a la hora de ejercitar el pensamiento silvestre, del que el pensamiento mítico es una modalidad, pues evidentemente, como es un pensamiento concreto, tiene que tener en cuenta las condiciones ecológicas, la botánica, la fauna, el modo como perciben las estrellas en el firmamento esa comunidad, las propias condiciones económicas que ejercen una cierta constricción. Pero es una constricción en el sentido de que tiene que tener en cuenta la sustancia del mito, que no es el significado del mito, pues esos elementos, ¿no? Es decir, lo cual es que son elementos con los que se piensa. No sé si me explico. Son elementos con los que se piensa, pero el pensamiento, de algún modo, es autónomo, ¿no? Esa es la idea suya de que la cocina, se piensa con la cocina, lo crudo y lo cocido, y lo asado y lo hervido. Pero todo eso son, digamos, instrumentos, son instrumentos para pensar una serie de oposiciones. Y según sea la cocina de una determinada comunidad, pues está uno condicionado a utilizar los elementos de esa cocina para que el pensamiento luego espontáneamente se desarrolle, ¿no? Esa es la relación. Esto lo formula él con bastante claridad, porque como no hay tiempo para comentar todo, en este librito que ayer cité, de estructuralismo y ecología, por ejemplo. En qué sentido hay una doble determinación. La determinación de las leyes inmanentes del pensamiento y la determinación externa del entorno, de la ecología, pero la determinación de la ecología se produce en el sentido y uno que tiene que contar con la ecología, con el medio de la comunidad que elabora sus mitos, ¿no? Hay que contar con ella porque el pensamiento funciona con esos elementos, ¿no? Lo mismo que el pensamiento occidental funciona con conceptos, lo que llamaba la lógica del concepto, pues esto funciona de este modo, ¿no? Bien. Entonces voy a continuar todavía con lo que ayer planteamos de Sorel. Digo, cuando analizamos a Levi-Strauss en relación con Sorel, podemos apreciar mejor el conflicto de valores en el que están inmersos sus respectivas concepciones del mito. A lo que voy aquí es, aunque aparezca la teoría del mito de Levi-Strauss como una teoría estructural, abstracta y muy formal, la teoría del mito de Levi-Strauss conlleva una serie de valores morales, ¿no? Que se oponen en concreto a los valores morales de la teoría del mito de Sorel, de la que estuvimos hablando ayer, ¿eh? Es decir, que no es una teoría tan desencarnada como uno pudiera pensar, ¿no? Pero, digo, la oposición de Levi-Strauss a la teoría soreliana del mito no obedece sólo a un debate, a una pelea, a una disputa metodológica, pues la teoría estructural del mito no carece de consideraciones morales. Están implícitas en la teoría del mito de Levi-Strauss, hay implícitas consideraciones morales, que pueden aparecer menos explícitas que en el caso de Sorel, que son muy claras, ¿no? Pero las hay. Digo, si, como he argumentado, como dije ayer, con la ayuda de Bourdieu y Pasegón, si, como he argumentado con la ayuda de estos señores, la teoría de Levi-Strauss fue de algún modo concebida y desarrollada para oponerse al pensamiento de Sorel sobre el mito, entonces tendrá implicaciones valorativas, morales, opuestas al pensamiento soreliano. De hecho, la teoría de Levi-Strauss puede ser explicada, al menos en parte, como resultado de la elaboración de esos valores antisorelianos. Pero, ¿cuáles son esos valores? A falta de una expresión mejor, voy a llamar a la teoría de Levi-Strauss, por lo que se refiere al aspecto axiológico valorativo, una teoría naturalista de los valores, señalando que esta teoría implica una determinada concepción de la relación de la humanidad con la naturaleza. Saben ahí que en Levi-Strauss es muy importante el problema de la relación entre naturaleza y cultura, ¿no? Cuestión que ha matizado mucho su discípulo, que yo estudié con él como compañeros de estudios, ¿no? Su discípulo, y el que luego ha sucedido, después de haber sido François Seritier, la heredera de la Cátedra de Antropología Social del Colegio de Francia, ha sido este señor al que me voy a referir ahora, el que ha sucedido a François Seritier, es decir, ha sido Levi-Strauss, François Seritier, y este señor que es Philippe Descolat, que es actualmente el que está al frente del Laboratorio de Antropología Social y que tiene un libro del máximo interés, ¿no? Para estudiar las relaciones entre naturaleza y cultura, que se llama Más allá de la naturaleza y cultura. Pone en cuestión esa distinción leviestrosiana, ¿no? Y él habla de cuatro tipos distintos de establecer la relación entre la naturaleza y la cultura, que serían el totemismo por un lado, por otro lado el naturalismo, por otro lado el animismo, y por otro lado el analogismo entre naturaleza y cultura. No tengo tiempo de explicar aquí esta cuestión. Y él mismo, no solo fue el comisario, sino que fue el que, en el Museo de Antropología de París, ¿no? En el que Brian Lee, que lleva de algún modo el nombre de Lévi-Strauss, hizo una exposición con dibujos y pinturas de distintas sociedades para ilustrar esos cuatro modos distintos de relacionarse la naturaleza y la cultura, ¿no? El engocreto pone en cuestión esa distinción entre la naturaleza y cultura de Lévi-Strauss, porque muestra como en muchas sociedades la propia naturaleza está antropomorfizada y consiguientemente no se opone a la cultura. No tengo tiempo de entrar en esta cuestión, pero sí le recomiendo muy encarecidamente esta gran obra, es muy importante, de Philippe Descola, no sé si voy a escribirlo aquí, que se llama Más allá de naturaleza y cultura, que creo que está traducida al castellano, pero no estoy seguro, en francés está en la editorial Galimán, ¿no? Bueno, él hizo el trabajo de campo y sus estudios etnográficos, recogidos especialmente en su libro Las lanzas del crepúsculo, en los jíbaros, ¿no? En Ecuador, ¿no? Junto con su mujer, la Taylor, ¿no? Bueno, esto lo digo como paréntesis para ampliar este punto. Entonces estaba diciendo que la teoría de Lévi-Strauss desde el punto de vista de los valores morales implícitos en el análisis estructural podría ser calificada como una teoría naturalista de los valores, señalando que esta teoría implica una determinada concepción de la relación de la humanidad con la naturaleza. De hecho, conlleva esta teoría una ética del conocimiento y de la práctica científicos. Los mitos, ¿no? En esta concepción manifiestan o revelan el espíritu, ¿no? Cómo opera el espíritu. Los mitos lo que muestran es cómo el pensamiento silvestre opera. A su vez, el espíritu revela la naturaleza porque el espíritu operando no es otra cosa que el cerebro operando, ¿no? Y el cerebro forma parte de la naturaleza. El espíritu revela la naturaleza y la naturaleza, a su vez, es concebida como una entidad autónoma que se mueve hacia su propio misterioso telos. O sea, hacia su propio misterioso fin o finalidad, ¿no? En consecuencia, la actitud humana adecuada hacia la naturaleza autónoma es la reverencia. Frente al activismo intento de dominar la naturaleza de Sorel, como yo dije ayer, en la línea de Descartes y de Bacon, incluso del Antiguo Testamento, la actitud humana adecuada según Levi-Strauss hacia la naturaleza, que es autónoma, tiene su propio telos y la mente, al fin y al cabo, no es nada más que parte de ese telos porque es un elemento de la naturaleza, es la reverencia, es decir, la no interferencia y la contemplación de la naturaleza. Ya se ve que aquí hay puntos en común con el budismo, ¿no? Y por eso encarecerá el budismo al final. Y la contemplación. Es decir, en el caso de Levi-Strauss, la actitud científica que él propone, que sería fin a la del budismo, ¿no? Esto lo desarrolla muy bien en ese ensayo de Estudio, Primarismo y Ecología. Digo, yo voy a sostener la tesis de que, siendo así que la teoría del mito en el periodo de entreguerras estaba especialmente vinculada a movimientos políticos, contexto externo, que representaban valores directamente opuestos a los de Levi-Strauss, movimientos políticos que fueron además una amenaza directa a su vida, el nazismo, él era judío y tuvo que salir huyendo de Francia, podemos entender su naturalista teoría estructural del mito como una alternativa desarrollada en el ámbito de la profesión científica. ¿Cómo podemos entender entonces la naturaleza y la génesis del naturalismo de Levi-Strauss, de esta teoría naturalista? En primer lugar, aunque la teoría naturalista del mito del antropólogo francés es materialista, esto no quiere decir que sea reduccionista, mecanicista o utilitarista en los sentidos habituales de estos términos. El nuevo materialismo de Levi-Strauss es ante todo ecológico, centrado en los sistemas vivos y en su interdependencia con la naturaleza inanimada. Y así, Levi-Strauss concluye ese ensayo que fue una conferencia dada en Estados Unidos, Estructuralismo y Ecología, afirmando, lo cito textualmente, que el estructuralismo nos enseña a amar y respetar la ecología porque está formada por cosas vivas, por plantas y animales, de los que la humanidad desde sus comienzos no sólo ha obtenido su sustento, sino también, y por tan largo tiempo, sus más profundos sentimientos estéticos, así como sus especulaciones morales y filosóficas más elevadas. Así concluye justamente el ensayo de Estructuralismo y Ecología. La libertad humana es algo que incluso para Levi-Strauss tiene que ser concebida en el contexto de la persona como un ser vivo, como un ser viviente, como un ser que participa en los derechos de otras especies. Y esto lo desarrolla en la Asamblea Francesa cuando el presidente de la Asamblea le invita a que formule sobre qué bases y fundamentos cree él que deben de ser establecerse los derechos humanos. Si sobre la concepción de la persona como un ser moral o de otro modo. Y él dice que no. Que no se puede enfundar en la concepción de la persona como un ser moral, sino como un ser vivo que tiene que respetar los derechos de otros seres vivos. Y este texto se encuentra en su libro La mirada distante, ¿no? Le regar el bañé, esa intervención que tiene en la Asamblea Francesa. Y en este contexto también es muy importante una entrevista que le hizo el que fue su ayudante en algún momento, aunque no era antropólogo, Jean-Marie Benoit, en una entrevista publicada en la revista Encounter y que en un determinado momento pues en mi departamento hicimos una traducción hace ya muchos años de esa entrevista donde desarrolla esta idea de que los derechos humanos no se pueden fundar en la persona humana como ser moral, sino como persona viva en esta entrevista que se llama Reconsideraciones de Rousseau a Barque, ¿no? O Burke, ¿no? Donde él critica a Rousseau, que era roussoniano y defiende más bien las tesis de Burke y recomiendo muy agradecidamente la lectura de esta entrevista porque aquí también se justifica muy mucho por qué es peligrosísimo fundar los derechos humanos sobre la concepción de la persona humana como ser moral y no como ser vivo. Por razones que luego iremos viendo, ¿no? Bien. Por eso digo que la libertad humana es algo que incluso para Levi-Strauss tiene que ser concebida en el contexto del individuo humano como ser vivo como un ser que participa en los derechos de otras especies. Este materialismo ecológico subraya la interdependencia afirmando una relación dialéctica entre materia y vida. Dice así en el pensamiento salvaje, ¿no? dice si finalmente logramos comprender la vida como una función de la materia inerte la vida es una función de la materia inerte que cuando se establece una determinada combinación de la materia inerte de tipo químico pues se ha producido la vida, ¿no? Dice si si finalmente logramos comprender la vida como una función de la materia inerte entonces descubriremos que la última la materia inerte tiene propiedades muy diferentes de las que previamente le habíamos atribuido porque la materia inerte puede producir la vida con una determinada combinación hasta ahí la cita del pensamiento salvaje digo esta interdependencia se amplía hasta las relaciones de la materia y el espíritu Leris-Strauss habla de los fundamentos naturales de estas constricciones mentales o sea las estructuras míticas que aparecen como recurrentes en los grupos humanos voy a leer algunas citas de estructuralismo y ecología dice sin embargo mostrar mediante ejemplos concretos como las dos clases de determinismo es decir el determinismo de las leyes lógicas del espíritu y del determinismo ecológico que de algún modo el mito tiene que operar con los datos del entorno en el que se encuentra la comunidad que elabora los mitos dice sin embargo mostrar mediante ejemplos concretos como las dos clases de determinismo a que me he venido refiriendo hasta aquí interactúan y se entrelazan no es suficiente tal combinación sería lógicamente imposible si la ecología y la mente o el espíritu tuvieran que ser consideradas como entidades mutuamente irreductibles si les están contra del dualismo claro cuerpo y alma esto me lleva directamente al punto que quiero tratar en último lugar el de los fundamentos naturales de estos constreñimientos mentales o sea que los propios constreñimientos lógicos mentales tienen un fundamento natural ¿no? que me lleva al problema de los fundamentos naturales de estos constreñimientos o constricciones mentales ¿no? la lógica que aparecen como recurrentes en todos los grupos humanos y en otro momento en esa mismo en esa conferencia de estructuralismo y ecología dice cuando la mente procesa datos empíricos que son esos del entorno etcétera etcétera que recibe ya preparados sí porque nosotros cuando percibimos la propia percepción ya estructurado de la masa caótica de datos que se podían recibir que recibimos algunos y no otros unos animales reciben por ejemplo unos datos del entorno que los humanos no recibimos llegan ya estructurados ¿no? cuando la mente procesa datos empíricos que recibe ya preparados tras un primer pensamiento perdón tras un primer procesamiento en los órganos sensibles lo que hace la mente es ordenar estructuralmente lo que desde el principio ya era estructural porque ya viene estructurado ¿no? y esto es posible hacerlo por cuanto la mente el cuerpo al que pertenece la mente el cerebro y las cosas que el cuerpo y la mente perciben son parte y parcela de una misma y única realidad ¿no? la naturaleza digamos dice he tratado de demostrar que el análisis estructural solo puede tomar forma en la mente porque anteriormente su modelo existe ya en el cuerpo el propio cuerpo opera estructuralmente por ejemplo en la percepción sensorial ¿no? y demás cosas y finalmente otro texto dice por consiguiente al tratar de comprender el mundo la mente humana lo que hace simplemente es aplicar operaciones que no difieren esencialmente de las que tienen lugar en el mundo mismo en la naturaleza ¿no? bien al reconciliar el alma y el cuerpo la mente y la ecología el pensamiento y el mundo el estructuralismo tiende hacia la única clase de materialismo coherente con los desarrollos que en la actualidad está trazando la ciencia dice él en otra frase ¿no? digo si Levi-Strauss tiene éxito o no en su intento de articular un apropiado materialismo alternativo es en esta fase de mi exposición un asunto menos importante que el de señalar lo que intenta hacer articular un materialismo que abarque un espacio mucho más amplio el naturalismo de Levi-Strauss ¿no? que implica esa relación de respeto a la naturaleza de no interferencia y de contemplación frente a la postura del hominio de la naturaleza y desarrollo del industrialismo y del productivismo industrial de Sorel que hay que tener en cuenta eso digo el naturalismo de Levi-Strauss más allá de su metafísica es a la vez ético y político en primer lugar el naturalismo de Levi-Strauss rechaza el materialismo del determinismo económico defendido por algunos marxistas como Maxine Rodinson al que él critica y en consecuencia este naturalismo se opone a un posible imperativo tecnológico marxista como el del desarrollo de las fuerzas productivas él está totalmente en contra de este productivismo que le echan cara al marxismo luego lo vamos a ver en relación con el maoísmo etcétera el desarrollo económico tan sólo constituye una disfrazada occidentalización de las sociedades tradicionales en segundo lugar en el nivel de los derechos individuales el naturalismo de Levi-Strauss está muy distante del colectivismo marxista e incluso del de Durkheim de la colectividad porque al fin y al cabo es la mente individual la que elabora el pensamiento silvestre en 1945 cuando hubiera podido ser bien visto recitar eslóganes sobre la disciplina de partido Levi-Strauss escribió cito textualmente que cualquier orden social podría tener la pretensión o podría utilizar el pretexto de esas doctrinas como la de Marx o la de Durkheim el sociologismo de Durkheim para ahogar el pensamiento y la espontaneidad individual todo progreso moral social o intelectual hizo su primera aparición como una rebelión contra el grupo y esto lo escribe justamente cuando en ese libro de Gurbis y Moore sobre la sociología francesa él habla de Durkheim que le pone sus peros por eso discípulo inconstante como vimos así pues si Levi-Strauss fue alguna vez algo parecido a un materialista marxista nunca parece haber sido ni ideológicamente ni en sus actitudes disposicionales un estalinista como si fue en algún momento que lo ha como luego veremos un estalinista entendiendo por estalinismo bueno y esto es también leninismo porque la frase es de Lenin revolución más electrificación Lenin dijo en algún determinado momento que el socialismo era soviets más electrificación organización económica y desarrollo industrial y es contra este desarrollo industrial contra el que está Levi-Strauss contra este productivismo ¿no? pues que ha llevado al mundo a la situación en la que se encuentra ¿no? hoy día etcétera digo que que él nunca parece haber sido ni ideológicamente ni en sus actitudes disposicionales un estalinista ni tampoco un leninista entendiendo por leninista y estalinista esta idea de soviets más electrificación poder político más industrialización ¿no? que es una cosa que promocionaba Sorel la industrialización junto con un grupo de teóricos políticos de arquitectos y urbanistas que son los planistas muy influidos por Sorel que también lo que tienen es aumentar indefinidamente la producción ¿no? digo sin pretender calificar a Levi-Strauss como una especie de marxista hegelianizado al modo de la escuela de Frankfurt es interesante señalar su intento de Levi-Strauss de hacer una síntesis de Marx y Freud su individualismo o sea el individualismo de Freud ¿no? y por otro lado de Marx su crítica de Levi-Strauss de la dominación y su respeto por la autonomía de las artes que define también en parte Marx la autonomía de las artes en el primer libro del Capital ¿no? todos estos puntos en los que estos dos autores Marx y Freud se asemejan a Levi-Strauss es posible entender este nuevo materialismo ecológico o naturalismo desde la perspectiva de la desilusión que se produjo en el siglo XX con la política en general teniendo en cuenta las dos guerras mundiales y el ascenso del fascismo y el nazismo en Italia y en Alemania etcétera y el triunfo del brutal poder político desde este punto de vista el naturalismo de Levi-Strauss podría representar una retirada total de la esfera social ¿no? no queriendo saber nada con la política algo parecido a lo de Mircea Eliade cuando después claro, pero Mircea Eliade participó en cosas tremegundas cosa que nunca hizo Levi-Strauss ¿no? consideraba que la historia era un horror y por eso había que vivir en el mito ¿no? fuera de la historia ¿no? como vimos aquellos que asistieron hace tres o cuatro años al seminario que hice de 15 horas también sobre la teoría del mito de Mircea Eliade ¿no? digo, más aún el intento de Levi-Strauss de dar un fundamento naturalista a la racionalidad a la lógica al modo de operar la mente podría representar un esfuerzo desesperado por dar una fundamentación segura frente a los terrores del siglo XX para Levi-Strauss el mito es mucho más que una simple una mera historia el mito nos lleva directamente al corazón de la realidad natural porque el mito se hace presente muestra cómo opera la naturaleza en esa parte del ámbito natural que es el cerebro actuando lógicamente y sin estar además sometido ni por el Estado ni por la Escritura es el pensamiento silvestre no domesticado en la medida en que el mito es la racionalidad que se hace presente es una racionalidad en armonía con la racionalidad de la naturaleza tan profunda y bien asentada que como pueda imaginarse si mi interpretación es acertada entonces Levi-Strauss no es el primer sabio que ante las dos guerras mundiales del siglo XX la depresión económica el genocidio y las amenazas de catástrofe ecológica ha buscado refugio en los consuelos de la ciencia y de una vida de contemplación intelectual junto con Levi-Strauss y sus estructuras profundas la Francia contemporánea a él ofrece también el caso de en el ámbito de la historia de lo que llamaba Brodel la longue durée la larga duración los estudios no históricos no de corto plazo sino de larga duración que es un modo también de tomar perspectiva de distanciarse de los acontecimientos inmediatos y de ese modo de sobrellevar mejor la terrible actualidad candente alejándose con perspectiva la Londo y Gué de Brodel y por ejemplo la propia ideología tripartita indoeuropea de Dumetsil de la que ya hablamos aquí pues otro sabio que se va a Turquía y ahí a la India etcétera etcétera a estudiar la ideología trifuncional en una especie de retiro intelectual frente a los horrores del siglo XX Mircea Elíade como vimos en su día representa un caso parecido aunque la retirada es de otro orden en el caso de Lévi-Strauss puede haber profundas razones psicológicas detrás de su movimiento teórico hacia la naturaleza y el hecho de ser judío puede haber sido un factor coadyuvante y concentrando la atención en el naturalismo de Lévi-Strauss voy a describir de un modo más preciso de como lo he hecho hasta ahora donde se ubica su teoría del mito y esto nos retrotrae otra vez a Sorel aun cuando una parte del influjo político de Sorel en Francia murió con él en 1922 cuando Lévi-Strauss era un joven de 14 años otra gran parte de su obra de su influjo sobrevivió las tendencias anárquicas de su pensamiento de Sorel que las tiene tal vez actuaron contra su institucionalización en un partido o sea contra el hecho de que su influjo político terminase concretándose institucionalmente en un partido soreliano digamos pero hubo claros indicios de una revitalización del pensamiento de Sorel en los años 30 cuando Lévi-Strauss tiene veintitantos años y ha acabado sus estudios de derecho y filosofía en 1937 Sam Liberace publicó un libro que trataba de revivir la idea de Sorel del mito político y sobre esta cuestión me ha gustado mucho el libro de un inglés emigrado a Estados Unidos Roth que se titula El culto de la violencia publicado en California y University Press en el año 80 y tantos lo que permaneció de la soreliana izquierda política seria en la Francia de los años 30 se encuentra el influjo de Sorel se encuentra en el movimiento industrial y de planificación urbanística conocido como planismo un movimiento que al menos atrajo a gentes como Gropius Le Corbusier o Mies van der Rohe los grandes arquitectos modernistas el planismo la idea de plan de planificación y de desarrollo industrial ya se ve que esto que ahí está Sorel está en oposición absoluta con la idea de respeto de la naturaleza de no interferencia y tal está más bien con la línea de Bacon y de Descartes a la que me referí ayer digo los planistas emularon la devoción de Sorel por la tecnología el desarrollo económico incluso subrayando la ayuda que el mito aportó a la explotación de la naturaleza al mito tal como ellos lo concebían como un movimiento pasional el propio Sorel consideraba la resistencia de la naturaleza frente a la voluntad humana como uno de los grandes desastres de la humanidad esta naturaleza rebelde había que dominarla azotarla castigarla etcétera según Sorel la naturaleza sencillamente tenía que ser vencida a través del dominio técnico o un heideggeriano diría a través del dominio planetario de la técnica ¿no? ¿cómo? el dominio planetario sí, sí dice Sorel le cito literalmente la naturaleza nunca deja de trabajar él la ve como algo que 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 es activo y que hay que reducir la condición pasiva ¿no? como ya comenté yo la naturaleza nunca deja de trabajar con poderosa lentitud nunca deja de trabajar para la ruina de todas nuestras obras dice Sorel la materia impone sus propias leyes cuando el espíritu renuncia se retira o sea cuando la voluntad humana hasta ahí la cita dice cuando el propio espíritu logra ponerse en contacto con la naturaleza a través por ejemplo de la manufactura los hombres se convierten en señores de la naturaleza ¿no? ¿pero en qué texto citas? esto está en las reflexiones sobre la violencia el texto que cité ayer ¿no? dice cuando el propio espíritu logra ponerse en contacto con la naturaleza a través de la manufactura los hombres se convierten en señores de la naturaleza e inyectan en la materia bruta movilidad y libertad o sea en señores la frase del discurso del método de Descartes era neutre o sea señores neutre et posseser de la nature ¿no? señores y dueños de la naturaleza ¿no? dice esta es la razón por la que Sorel admiró enormemente la conquista del oeste americano con el doble sometimiento de la naturaleza dice él y del hombre natural o sea los indios aun cuando se manifestó Sorel en contra de la primera guerra mundial como imperialista no puede tampoco extrañar que apoyase tan entusiásticamente la revolución bolchevique de Lenin ¿no? soviés más electrificación ¿no? y el desarrollo industrial que trataba de promocionar para Sorel era la única revolución en la historia basada en la idea de progreso tecnológico ¿no? en este punto él está de acuerdo con ciertos aspectos de la modernidad occidental con los que está en total desacuerdo Levi-Strauss obviamente ¿no? asimismo nada extraño hay en el hecho de que los planistas ¿no? este movimiento político y urbanístico tan importante y que está muy influido por Sorel asimismo nada extraño hay en el hecho de que los planistas se desarrollaran a partir del fermento soreliano para ellos para los planistas la planificación como ya su propio nombre indica la planificación de una civilización industrial prometía salvar a la sociedad moderna con respecto al mito pensaban que el original mito originario perdón el original mito revolucionario de la huelga general de Sorel se armonizaba mal con la necesidad de una acción disciplinada que condujese a la industrialización pero no el mito en sí por ejemplo el mito de la revolución industrial que es para ellos otro mito era muy favorablemente acogido y promocionado así por ejemplo el planista Jean Duré dijo en 1934 que la realización del plan de la planificación debe convertirse en un mito social en un mito social despertando la energía de las masas y permitiéndolas triunfar sobre los formidables obstáculos que se iban a encontrar el mito este mito social del plan era así una fuerza motriz necesaria para realizar el plan lo que pasa es que ellos conciaban que no era el mito de la huelga general el apropiado que era el que de algún modo defendía y desarrollaba ampliamente Sorel pero sí no solamente reconocían sino que promocionaban otro mito con lo cual los planistas estaban dando un papel al mito aunque el contenido fuese distinto al de Sorel como el que le daba Sorel como una fuerza activa que expresaba la voluntad etcétera la voluntad de dominio en este caso fue sin embargo en el ala derecha de la política francesa donde el influjo político de Sorel más se dejó sentir estos planistas eran más bien progresistas incluso con betas izquierdistas digo esto se hizo especialmente evidente entre hombres de genio literario como Druella Rochelle y el discípulo de Maus Roger Quellua ya aparece por aquí Quellua un teórico del mito que años más tarde tendrá una áspera disputa con Lévi-Strauss Sorel ejerció poca influencia directa en los partidos políticos o en los movimientos de masas de Francia aunque su influencia en el fascismo de Mussolini fue enorme era la referencia fundamental en los años aquí hay que decir una cosa que luego lo he pensado citar ya la anticipé ayer que la ideología fascista propiamente la ideología y los valores fascistas y la concepción fascista no el régimen fascista que luego se apoyará en esas ideas fascistas surge en Francia y a este respecto quisiera recomendar muy encarecidamente la obra de un historiador israelí que ha estudiado muy muy precisamente esta idea de que realmente las ideas fascistas nacen en Francia aunque luego coagulen en el régimen fascista italiano de Mussolini Mussolini que también fue marxista antes como Sorel la escribía en la revista marxista de los socialistas es el libro de Seth Sternfeld bueno dos libros de este señor uno se llama ni derecha ni izquierda porque hay movimientos el propio Sorrel o el propio Mussolini de izquierda a derecha utilizando las mismas concepciones y las sirven para el uno y para el otro y el segundo libro del mismo Estrangel se llama la derecha revolucionaria porque el fascismo como el nazismo es revolucionario de derechas pero no es conservador es decir esto a veces hay no hay confusión un conservador británico como era por ejemplo Churchill no tiene nada que ver con un nazi alemán los nazis quieren ser revolucionarios cambiar radicalmente la sociedad occidental están en contra de la modernidad de la democracia parlamentaria desde las raíces y por deconstruir la sociedad por eso algunos como Heidegger que querían deconstruir la metafísica desde sus orígenes porque sería el fundamento de la sociedad moderna es un revolucionario más aún probablemente él aunque mantuvo la insignia nazia hasta el año 44 ¿no? o 45 pero dice que se retiró de seccionado pero se retiró de seccionado porque se suavizó el nazismo es decir cuando matan a Ren que representaba el ala más radical del nazismo él estaba con esa ala dice no ya están entrando en negociaciones con los ingleses y con la unión soviética ya están incurriendo en compromisos en componendas no están siendo radicales ¿no? entonces la idea de asociar cosas como los partidos conservadores de Inglaterra o de otros países con el fascismo y el nazismo es un error porque los conservadores quieren conservar los fascistas y los nazis quieren remodelar desde las raíces la sociedad moderna ¿no? con cuyos valores están en desacuerdo total ¿no? entonces es muy recomendable estas dos obras de estas dos obras de Sternhell ¿cuál es el título? sí, sí bueno una se titula ni derecha ni izquierda y la otra se titula la derecha revolucionaria claro no conservadora sino revolucionaria ¿no? bueno pues digo que que fue sin embargo en el ala derecha de la política francesa donde el influjo político de Sorel más se dejó sentir esto se hizo especialmente evidente entre hombres de genio literario de gran genio literario como Drieu de la Rosel y el discípulo de Mauss o de Mauss Roger Quellois un teórico del mito que años más tarde tendría una áspera disputa con Levi-Strauss a la que luego me referiré Sorel ejerció poca influencia directa en los partidos políticos o en los movimientos de masas de Francia aunque su influencia en el fascismo de Mussolini fue enorme en los años inmediatamente anteriores a la primera guerra mundial o como a veces se le llama guerra civil europea las ideas de Sorel tuvieron una influencia en los aledaños de la acción francesa pero en 1913 dejaron de ser aprobadas estas ideas por el líder del movimiento de la acción francesa que era Charles Morin ha escrito Maurras pero que en él también existen estos componentes fascistas nacionalistas en los años políticamente turbulentos perdón en los políticamente turbulentos años 30 Levi-Strauss estaba concluyendo su educación formal en París en los años 30 tenía 22 años acababa sus estudios en tristes trópicos trazó inconscientemente un autorretrato al relatar como deía a sus compañeros universitarios que los divide entre extrovertidos los de la derecha chulos y provocadores y los introvertidos de la izquierda como era su caso porque además fue secretario de un movimiento joven socialista eran o extrovertidos o introvertidos lo cito literalmente dice o ruidosos agresivos políticamente orientados a la extrema derecha o discretos reservados habitualmente de izquierdas dice él en tristes trópicos identificándose a sí mismo con la izquierda entonces porque en los últimos años en los últimos 30 años de su vida se definía como un conservador anarquista Lévi-Strauss veía estas cosas de juventud que las hubiera hecho igual si se hubiera encontrado en esas circunstancias con mucha distancia también es decir también practicaba le regar el huañé respecto de sí mismo identificándose a sí mismo con la izquierda Lévi-Strauss confiesa que el antropólogo pertenece a la forma más extrema de introvertido hay que añadir que en los años 30 era según nos cuenta un miembro pacifista de la marcadamente anti-soreliana sección francesa de la internacional obrera participó como estudiante en ese grupo bien el naturalismo de Lévi-Strauss está por tanto en marcado contraste con las ideas de Sorel y de sorelianos como los planistas se opone a los imperativos tecnológicos de un Sorel un Lenin o un Stalin y más en general de Occidente está en contra de este productivismo tecnológico occidental contra el dominio planetario de la técnica aunque Sorel se opuso al imperialismo también consideró al menos como el movimiento planista que el mito era un elemento útil para crear la clase de impulso necesario para un industrialismo exitoso y así cuando consideramos el mito desde el punto de vista de su naturalismo que no interciere el pensamiento de Lévi-Strauss es completamente opuesto al de Sorel o sea Lévi-Strauss se opone absolutamente a este a esta especie de impulso de voluntad de poder de dominio tecnológico y productivo industrial del mundo exactamente en contra este es un aspecto de su crítica a Occidente y un enaltecimiento de como las sociedades tradicionales se han adaptado y han respetado mucho mejor el entorno natural de hecho al final del tomo tercero de las mitológicas el origen de las maneras de la mesa dice que así como no hay ninguna diferencia radical frente a lo que decía Lévi-Brill entre el pensamiento silvestre o mítico de los primitivos y la lógica de la ciencia porque también es muy lógico de otro modo no es la lógica de los conceptos sino la lógica de las cualidades sensibles sin embargo hay una diferencia abismal en la moral de las sociedades tradicionales primitivas y de la moral moderna en la medida en que las sociedades primitivas ponen por delante del yo y de la subjetividad a los otros y al entorno y consideran que si hay infierno el infierno es uno mismo y no los otros como dice Sartre porque evidentemente en esas dos últimas páginas del tomo tercero de las mitológicas el origen de las maneras de mesa hay también una crítica implícita sin citarlo feroz a Sartre y a la conversión del sujeto del yo en el centro de la filosofía porque esa conversión del sujeto en el centro de la filosofía pues lleva a que sea el dueño y señor de la naturaleza es muy interesante leer esas dos últimas páginas porque al mismo tiempo que se establece una continuidad entre el pensamiento silvestre y el pensamiento científico no cree que haya ningún corte si cree que hay un corte radical entre la moral de los primitivos y la moral occidental que tiene que ver con lo que aquí estamos comentando es consistente con este naturalismo la oposición de Levi-Strauss a cualquier teoría pragmática del mito sea la de Sorel o digamos la de Malinowski plenamente consciente de la dimensión política de las teorías sociales como las de Sorel o Durkheim Levi-Strauss hace una alusión indirecta a las posibles implicaciones políticas del funcionalismo pragmático de Malinowski también las teorías antropológicas no son inocentes desde el punto de vista político y moral en la necrológica de Malinowski que publicó Levi-Strauss cuando muere Malinowski en 1942 para la revista VVV de André Breton aquí empieza a aparecer André Breton y el surrealismo que es muy importante escribe lo siguiente Levi-Strauss dice la parte teórica de la obra de Malinowski suscita dudas más importantes su rechazo a considerar la cultura como algo distinto de sus estados psicológicos reales o virtuales le condujo a elaborar un sistema de interpretación el funcionalismo biológico que hace peligrosamente posible justificar cualquier régimen que sea hasta ahí la cita como mostré en el curso del año pasado cuando os puse la teoría del mito de Malinowski la doble y antagónica teoría del mito de Malinowski la teoría pragmática de Malinowski o sea la pragmática en segunda parte fue elaborada en parte con la intención de persuadir a los administradores coloniales de Gran Bretaña de la utilidad de la antropología en el intento apeló con una cierta ingenuidad y candidez como también dije el año pasado pensando que les iba a convencer para que financiaran la antropología en el no le hicieron ni caso él de algún modo sintió teóricamente pero los administradores ingleses vamos les debieron de de regalar con una sonrisa necistofélica más bien en el intento apeló con ingenuidad a los potenciales intereses de los administradores en explotar el trabajo nativo con fines productivos aun cuando es muy probable que Levi Strauss no fuese consciente de este elemento político en la génesis del funcionalismo pragmático de Malinowski según expliqué el año pasado no me cabe la menor duda de que no se hubiese sorprendido de que Malinowski hubiese puesto su funcionalismo al servicio de un régimen en este caso de la administración colonial sus intuiciones las intuiciones de Levi Strauss formuladas en el pasaje citado de la mecrológica publicada en la revista de André Breton no sólo es afín al espíritu antiutilitario y antiimperialista del surrealismo de Breton porque el surrealismo de Breton y Breton son también como dije al principio de la sesión de hoy muy críticos con la civilización occidental con su utilitarismo y con su imperialismo y se siente muy afines como luego voy a decir al budismo con el que tan fin se sintió Levi Strauss según muestra al final de Tristes Trópicos por eso digo que las intuiciones de Levi Strauss respecto a Malinowski formuladas en el pasaje citado de la necrológica publicada en la revista de Breton no sólo es afín al espíritu antiutilitario y antiimperialista del surrealismo de Breton que conoció Levi Strauss sino que también adivina la estrategia política que hay detrás del funcionalismo pragmático de Malinowski al menos tal como Malinowski confió que se iba a desarrollar en la segunda concepción del mito de Malinowski que vimos el año pasado entonces vamos ahora justamente a ver siguiendo esta línea de oposición a Occidente y al humanismo occidental pues como esta oposición se refuerza por su relación con el budismo por su descubrimiento con el budismo en el viaje que hace a la India y a Pakistán y por su relación con André Breton y el surrealismo que también se sienten afines al budismo aunque como ya dije antes con ocasión de estos viajes a Japón Lévi-Strauss se siente más afín finalmente al sintoísmo que al budismo la referencia que acabo de hacer a Malinowski y al colonialismo nos recuerda que más allá del contraste con el planismo soreliano Lévi-Strauss mantiene un contencioso con la sociedad tecnológica en la forma del propio colonialismo occidental como etnólogo Lévi-Strauss ha desarrollado su carrera profesional interpretando conociendo e interpretando las culturas tradicionales para mejor demostrar para mejor ilustrar y defender su integridad la integridad de estas culturas frente a las predominantes ideologías evolucionistas racistas e imperialistas culturales de los poderes occidentales esta defensa es clara y explícita en su ensayo de 1952 raza e historia publicado como parte de una serie de la UNESCO contra el racismo en este texto de raza e historia que sigue teniendo mucho interés y que luego se prolonga con otro texto que leyó en México ¿no? en el contexto de de la UNESCO en y que no le gustó nada a la UNESCO querían hacerlo callar mientras estaba hablando ¿no? porque en ese texto matiza lo que dice en raza e historia la matización tiene que ver con lo siguiente si se me permite un brevísimo paréntesis Levi-Strauss pues claro cuando plantea el problema de lo que ahora se llama multiculturalismo ¿no? pues matiza mucho en el siguiente sentido en el sentido de que haber una manifestación contra el racismo en Madrid que llevaba un montón de pancartas que decían a favor del mestizaje y de la diferencia bueno esto es contradictorio estamos en lo que ayer comenté del masaje verbal que uno no piensa las palabras pero claro las dos palabras tienen mucho prestigio y suena muy bien mestizaje pues suena muy bien claro mestizaje por supuesto ¿no? y diferencia pues vamos la otra palabra que tiene un prestigio aunque hay muchos tipos de diferencia que la gente no hace un discurso diferenciado sobre la diferencia sino que creen que todas las diferencias son iguales y basta pensar por ejemplo en el distinto modo como dos colores diferentes están en una caja de acuarelas o en el semáforo para advertir que hay que hacer un discurso diferencial de la diferencia el rojo y el verde son incompatibles en el semáforo pero en cambio conviven y coexisten pacíficamente en la caja de acuarelas luego hay relaciones muy distintas bueno y esto de la caja de acuarelas del modo como están los colores en la caja de acuarelas y como están en el semáforo da mucho juego para pensar el problema de las identidades culturales y de los nacionalismos pero no voy a entrar en esa cuestión ahora a lo que voy a hacer lo siguiente es a que yo vi aquello y digo esto entonces Lévi-Strauss comenta lo siguiente claro no se puede defender un mestizaje general porque se llevaría a la uniformidad de las culturas en la segunda en la tercera en la cuarta generación todas serían iguales ¿no? y entonces él defiende evidentemente está totalmente en contra del racismo de la xenofobia de la heterofobia que precisa mucho que no es lo mismo racismo que xenofobia que heterofobia etcétera etcétera había que hacer aquí precisiones que yo podría hacer pero no las voy a hacer porque sería otro paréntesis enter del paréntesis y estaríamos en la misma situación de Peirce con el significado o de Revistros con el mito etcétera contra el racismo como digo de la heterofobia de la xenofobia etcétera etcétera entonces él habla de una comunicación de una incomunicación relativa o de una sordera relativa de unas culturas en relación con otras como muy ventajosa toda la cuestión está en relativo ¿no? para explicar esto se me ocurre ahora acudir a un texto de Nietzsche del Ecce Homo donde a nivel individual Nietzsche respecto de sí mismo plantea lo que Levistros plantea en relación con las culturas en dos capítulos del Ecce Homo que es como la autobiografía intelectual que hace Nietzsche de sí mismo ¿no? hay dos capítulos que se titulan ¿por qué soy tan inteligente y por qué escribo tan buenos libros? ¿no? bien y entonces dice ¿por qué no leo? no, explico sí es decir cuando uno está concibiendo si está leyendo sin parar está completamente a merced de lo que dicen otros y no desarrolla individualmente su propio pensamiento no sé si me explico pues de un modo análogo dice Levistros viene a decir Levistros en esa conferencia que hay aquí en México que se llama raza y cultura no raza y historia y que le quisieron hacer callar porque la buena voluntad de la UNESCO era favorable al mestizaje indiferenciado etcétera yo le estaba poniendo en guardia respecto del mestizaje indiferenciado porque eso llevaría a la uniformización y la homogeneidad más total y dice no conviene muy mucho andar aquí con tientas ¿no? y ser consciente de que es muy ventajosa a cada cultura para proteger su integridad y su peculiaridad propia una cierta sordera una cierta incomunicación relativa todo está en relativo relativo para que no se incurran en el racismo en la xenofobia y en la heterofobia y puedan seguir desarrollando cada una su cultura entonces habrá una gran variedad de culturas lo cual supone una gran riqueza para la humanidad mientras que si se llega a la mcdonaldización o globalización universal pues se produce una especie de papilla indiferenciada repugnante y asquerosa como prácticamente todas las papillas aunque creo que las hay muy buenas ¿no? no sé si me he explicado ¿no? entonces yo suelo ilustrar cuando hablo con amigos así el sentido de ese texto de Lévi-Strauss raza y cultura que se encuentra recogido en la mirada distante también en el libro la mirada distante con el ejemplo individual de Nietzsche ¿no? cuando dice eso de que claro que afortunadamente no leo ningún libro y dice hay menos libros alemanes especifica hay menos libros alemanes vamos ni uno y se llevo ya muchísimo tiempo que no leo ningún libro porque como tengo cosas propias que decir y que comentar no quiero que me perturben voces que vienen de otro sitio y no voy a estar a merced de eso ¿no? y en ese sentido Nietzsche es un crítico de lo que yo llamo dosografía que hace mucho daño ¿no? que es el registro de opiniones ¿no? en lo que yo aquí que estoy haciendo historia de ideas hago también pero bueno esto es historia de ideas antropológicas ¿no? yo pienso por mí mismo no me dedico a repetir lo que dice el uno y el otro y el de más allá ¿no? entonces no quiero que me perturben entonces incomunicación relativa bueno se lo formula en términos casi absolutos y radicales ¿no? no leo nada y por supuesto y lo repite varias veces ningún libro alemán porque son indigestos muy mal escritos etcétera etcétera ¿no? y por eso soy tan inteligente y por eso escribo tan buenos libros ¿no? que es como se titulan esos capítulos ¿no? entonces pues una cultura podría decir bueno gracias a que tengo una incomunicación relativa con otras por eso hacemos tenemos práctica rituales y mitos tan maravillosos etcétera etcétera y contamos cuentos y los cantamos tan interesantes ¿no? no sé si me explico bueno en cualquier caso digo que habría que leer esos libros esos dos textos conjuntamente los dos financiados y de algún modo encargados por la UNESCO pero con la particularidad de que aquí en México hubo un problema con de Levi-Strauss cuando trató de leer ese texto matizando de que era muy conveniente la incomunicación para mantener la diferencia frente al mestizaje indiferenciado entonces por eso digo que yo supongo que él hubiera tenido una relación parecida a la mía cuando vi aquellas pancartas a favor del mestizaje y la diferencia pero vamos a ver ¿cómo que a favor del mestizaje y la diferencia? o lo uno o lo otro o matice lo de relativo ¿no? lo de la incomunicación relativa y la sordera relativa ¿no? bueno pues entonces estaba diciendo que esta defensa de la integridad y de la peculiaridad de las sociedades tradicionales frente a las ideologías evolucionistas racistas e imperialistas occidentales estaba clara y se hacía explícita en su ensayo de 1952 52 raza e historia matizado por el ensayo de 1971 en México perdón raza y cultura ¿no? que formaban parte de una serie de publicaciones de la UNESCO contra el racismo ¿no? en ese texto en raza e historia en el del 52 ataca la creencia occidental en su propia superioridad cultural sustentada en la ideología evolucionista su blanco de crítica es principalmente Francia pero también cualquier otra nación occidental para los franceses como de algún modo para los muy diferentes darwinistas sociales ingleses el colonialismo estaba en cierta medida legitimado por las creencias evolucionistas la colonización era oficialmente una misión civilizadora un bien intencionado esfuerzo de tipo paternalista por difundir la luz de la cultura y el comercio francés a los retrasados primitivos curiosamente en 1954 y 1955 que lo ha de nuevo que lo ha hablando entonces a favor del humanismo y el individualismo clásico francés intentó darle la vuelta a la tortilla a las tesis de le bistros occidente según que lo ha demostraba su superioridad dijo de un modo astuto con la existencia de sus tradiciones culturales de educación con la existencia misma de la etnología que practicaba el propio le bistros que se abría a los otros le bistros le respondió diciendo que la etnología en última instancia aunque la practicada era efecto de la mala conciencia que tenía occidente con las otras sociedades pero bueno esto más adelante digo aunque le bistros muy aidado entabló batalla con quelua de hecho le llamó mac quelua como macazzi ¿no? el americano ¿no? cazabrujas americano aunque le bistros no ha llegado entabló batalla con quelua puede uno preguntarse hasta qué punto se distanció le bistros de hecho de las ideas coloniales que vilipendiaban los años 50 después de todo le bistros viajó a brasil en 1934 cuando tenía 26 años precisamente formando parte de una misión civilizadora que enviaban desde francia a sao paulo para enseñar sociología occidental en sao paulo ¿no? llevó la antorcha de la cultura sociológica francesa a las universidades brasileñas aunque nos cuenta en tristes trópicos que cumplió con su tarea sin entusiasmo y a distancia lo cierto es que asumió su papel de profesor francés además junto a la buena a su buena disposición hacia las tribus brasileñas hay que registrar su horror en el primer contacto con la india cuando estaba la india ¿no? de hecho escribe en la página 137 de tristes trópicos en la edición castellana calcuta aglomeración de individuos basura desorden promiscuidad rozamientos ahí la mirada distante no cabía porque ruinas barracones barro inmundicia humores excrementos pus orina secreciones rezumaderos todo lo que nosotros odiamos forman aquí el medio natural que la ciudad necesita para prosperar ¿no? bueno eso en cualquier caso fuese el que fuese su compromiso con la misión francesa de la que formaba parte cuando va a Sao Paulo Levi-Strauss estaba familiarizado con su significación más amplia con la significación más amplia que tiene esta misión francesa como formando parte del proceso de civilización hay que tener en cuenta por otra parte el impacto que tuvo en Levi-Strauss su huida de la Francia fascista en 1941 con el régimen de Bici ¿no? el viaje de Levi-Strauss cuando tiene que huir de Francia como judío ¿no? que va a ser perseguido el viaje iba a ser nos dice extraordinariamente simbólico del futuro escribe en Tristes Trópicos en la página 461 ¿en qué año sale de Francia? en el 41 una lectura atenta de las actitudes subyacentes a su fuga a su huida de Francia muestra que esta huida parecía reforzar el sentido de su propia distancia y alienación con Francia y Occidente creando una identificación con nosotros es decir con las sociedades primitivas que eran nosotros para Occidente ¿no? su mundo se había precipitado cabeza abajo en lugar de ser un minúsculo embajador de la cultura francesa en Brasil como lo fue cuando se fue a Brasil se convirtió en un paria político y racial judío el privilegio regio y las comidas plantagruélicas que disfrutó en la travesía por el Atlántico Sur en los años 30 cuando iba a Brasil dieron paso a una situación en la que era potencial carnaza para los campos de concentración pasó de ser uno de los nuestros que forma parte de la civilización de la misión civilizadora francesa a uno de ellos ¿no? un paria ¿no? de ser un mandarín de la cultura y de las tecnologías de Occidente con su humanismo individualismo y colonialismo a ser una víctima de ese humanismo de ese individualismo y de ese colonialismo occidental ¿no? que ha coagulado en el nazismo ¿no? el representante de la cultura se convirtió en el hombre natural material a punto para la explotación listo para la colonización incluso ser colonizado en un campo de exterminio en consecuencia a diferencia de las narraciones primitivistas de viajes exóticos al campo como esas que él denunciaba y que ya comentamos ayer ¿no? el exotismo y el primitivismo Tristes Trópicos narra una oscura e ignominiosa huida el viaje de Lévi-Strauss como el de un culpable criminal huyendo de la Francia fascista y antisemita de Vichy el viaje al nuevo mundo es largo miserable y absurdo al atracar en la Martínica francesa es recluido reclutado en un campo del ejército sospechoso para la policía de Martínica que es una policía simpatizante del régimen de Vichy de ser un rebelde fragmasón en cambio en Puerto Rico las autoridades americanas están convencidas de que el antropólogo judío es un agente del gobierno filonazi de Vichy o sea en tristes trópicos ¿no? digo a lo largo de su libro de tristes trópicos Lévi-Strauss narra las sorprendentes pruebas que encontró de la difusión de la tecnología y dominio económico de Occidente como si solo en la guerra en la segunda guerra mundial hubiese adquirido Lévi-Strauss por primera vez conciencia cabal de lo que se impuso por la fuerza a los pueblos que él había estudiado solo unos pocos años antes durante su estancia en Brasil la guerra la segunda guerra mundial evidenció de un modo exagerado como el occidente industrial con la colonización consume los productos de los otros ¿no? de las sociedades tradicionales solo para enviarles en reciprocidad sus productos sobrantes esos superfluos el barco que llevaba a Lévi-Strauss y a otros refugiados apesta a mugre es nauseabundo la Francia de Vichy se deshace de los parias de los outsiders como de desechos Occidente consume café cacao aceite y mano de obra de los otros y a cambio les exporta mugre y desechos dice Lévi-Strauss en Tristes Trópicos la página 42 nuestra gran civilización occidental que ha creado las maravillas de las que ahora gozamos no ha conseguido ciertamente producirlas sin su contraparte lo que nos mostráis en primer lugar o viajes es nuestra inmundicia arrojada al rostro de la humanidad y ahora en este momento de toma de conciencia aunque deja que otros saquen la obvia conclusión Lévi-Strauss refugiado político judío izquierdista entonces ha pasado por una iniciación en la otraidad como la de los mismos pueblos colonizados la Francia de Vichy ha hecho de él y de los de su clase o sea parias y salvajes los desechos que la cultura occidental secreta o excreta que es la misma palabra que excretar Lévi-Strauss remata estas consideraciones trayendo a colación otro elemento de homología en el contexto de la oposición fundamental entre el voraz occidente tecnológico representado por Francia y los otros victimizados ahora es el budismo esa religión de la benevolencia y el cuidado de la naturaleza el que comporta un surplus de significado para el antropólogo francés al pacifismo del budismo que él comparte opone el islam pero en el universo de significantes de Lévi-Strauss islam y Francia son lo mismo frente al budismo y frente al hinduismo y frente a a otras vías de sabiduría si no se quiere decir religiones del oriente ¿no? probablemente no son religiones esa es otra cuestión que ya me estaba incitando a hacer un paréntesis que no voy a hacer para porque mi opinión no son religiones ¿no? o sea que al pacifismo del budismo que él comparte opone el islam guerrero ¿no? la espada de Alá ¿no? pero en el universo de significantes de Lévi-Strauss islam y Francia occidente y occidente son lo mismo al fin y al cabo son monoteísmos que vienen del judaísmo más aún el monoteísmo islamista como monoteísmo es más coherente por supuesto que el cristianismo ¿no? porque el cristianismo incluso en la variante protestante que quiere limpiar las imágenes de santos que considera que es un politeísmo ¿no? y los cultos de Dulía y a la Virgen María que es una especie de diosa ¿no? que sería hiperdulía ¿no? en fin en eso es de un puritanismo feroz ¿no? el islamismo por eso digo que al pacifismo del budismo opone el islam pero que para él el islam y Francia y occidente son lo mismo contra estos es decir contra el islam Francia y el occidente aboga él defiende y lo propone al budismo dice el islam dice él es en la página 461 de Tristes Trópicos el islam es la religión del enclaustramiento del cuartel ¿no? todo pensando en las mujeres dice el budismo es retorno al seno materno página 461 el nacimiento sucesivo dice él de grandes religiones en la historia desde el budismo al cristianismo y al islam dice lejos de constituir esa evolución de las religiones un progreso tiene que ser considerado como un retroceso o sea respecto al budismo el judaísmo él es judío el judaísmo porque para él el islam judaísmo cristianismo e islamismo es lo mismo y el occidente lejos de ser por eso dice el nacimiento sucesivo de grandes religiones en la historia desde el budismo al cristianismo y al islam lejos de constituir un progreso tiene que ser considerado como un retroceso sigo yo lo mismo vale como veremos para la orgullosa creencia de occidente en el progreso con mayúscula tanto francia como el islam ostentan el mismo espíritu utópico la esterilidad legalística y el estancamiento social como el islam dice levi-strose también francia irónicamente está aplastando ahora culturalmente a las propias minorías islámicas no es solo al régimen de Vichy sino a Vichy en cuanto a exageración de lo que Francia y occidente representan a lo que se opone levi-strose dice tengo el sentimiento de que todas las tragedias que hemos vivido primero con el colonialismo luego con el fascismo y a continuación con los campos de exterminio nazi no son contrarias todas esas experiencias no están en contradicción con el pretendido humanismo que hemos practicado durante varios siglos sino que las considerar las consideraría más bien como su extensión natural es decir que levi-strose y en este punto curiosamente estaría de acuerdo en ciertas cosas con Heidegger el nazismo y el fascismo en los campos de exterminio nazi no se opondrían al humanismo occidental sino que serían su desarrollo y consumación más completa esta es una tesis por otra parte que en cierta medida bueno a margen de que es una tesis que sostiene también Adorno y Jorge Heimer en la analítica de la ilustración pero lo más interesante es una tesis claro él murió antes pero ha habido sociólogos que en su línea lo han defendido de Max Weber y de muchos Weberianos es decir que el ejemplo tal vez más claro de esta tesis sea el análisis que hace este sociólogo inglés de origen polaco cuando hacía buenas cosas que era Bauman en su libro Modernidad y Holocausto donde muestra como el holocausto es la consumación de la modernidad y de los ideales y valores de la modernidad individualistas humanistas un libro que está en castellano una editorial muy rara que se llama IHITUR pero que es un libro muy interesante es decir que como la el racionalismo individualista etcétera etcétera y el propio humanismo en el sentido en el que aquí se dice pues se consumaría en en el nazismo y en el fascismo si me permiten a ver si lo encuentro en esta entrevista a la que antes me referí hay una respuesta de Levi-Strauss que ilustraría perfectamente esto que estoy diciendo ahora a ver si lo encuentro sí, aquí está le pregunta en este cuaderno viste una cosa que se editaba en mi departamento en la universidad hay erratas muchas pero bueno le pregunta a Benoit ¿no está usted próximo aquí a ciertas tesis filosóficas o religiosas procedentes del lejano oriente? cuando define al hombre como un ser que participa de la creación como un ser vivo y no como su dueño usted está anticipando una crítica de las confesiones clásicas cartesianas del dominio de la creación y del irresistible deseo que permanentemente aspira a transformar esa creación responde a Levi-Strauss he sido a menudo acusado de ser anti-humanista pero no creo que sea verdad a lo que me he opuesto y lo que considero profundamente perjudicial es esa clase de humanismo desmadrado que deriva por una parte de la tradición judeo-cristiana y por otra parte y más cercana a nosotros del renacimiento y del cartesianismo que convierte al hombre en dueño y señor absoluto de la creación presiento dice que todas las tragedias que hemos vivido primero con el colonialismo esto forma parte de un texto que he citado antes pero es más extenso luego con el fascismo y con los campos de exterminio nazis no son contrarias o no están en contradicción con el pretendido humanismo que hemos practicado durante varios siglos sino que todo eso lo consideraría más bien como su extensión natural el fascismo el nazismo los campos de concentración el colonialismo serían la extensión natural de ese humanismo dice puesto que en cierto modo fue un único e idéntico impulso el que hizo que el hombre comenzara trazando entre él mismo y las otras especies vivas la frontera de sus propios derechos separándose de los otros seres vivos y que después llegase a trazar esa frontera que inicialmente había trazado el hombre entre él y los seres vivos luego traza esa misma frontera en el interior mismo de la raza humana unos son los arios y otros son los otros luego repito este párrafo porque tiene una cierta complicación pero bueno dice puesto que en cierto modo fue un único e idéntico impulso el que hizo que el hombre comenzara trazando entre él mismo y las otras especies vivas la frontera de sus propios derechos únicos que sólo tendría el derecho sino las otras especies vegetales y animales y que después llegase a trazar esa misma frontera en el interior mismo de la raza humana separando determinadas categorías reconocidas como las únicas verdaderamente humanas ¿no? la raza aria por ejemplo de otras que entonces padecen una degradación desarrollada en los mismos términos que los que fueron utilizados para discriminar entre las especies vivas humanas y no humanas este es el verdadero pecado original que conduce a la humanidad a su propia destrucción este tipo de humanismo ¿no? que considera que el hombre es el culmen de la creación y que está radicalmente separado del mundo animal que no tendría ningún derecho ¿no? por eso él trata de fundar los derechos humanos sobre el hombre no como persona moral sino como ser vivo ¿no? y concluye dice el respeto por los hombres que son nuestros semejantes no puede estar basado en determinadas dignidades especiales que la humanidad reclama para sí misma como tal porque entonces una fracción de la humanidad siempre podrá decidir que ella encarna esas dignidades de un modo especial frente a otros humanos deberíamos más bien hacer valer de entrada una suerte de humildad a priori si el hombre hubiera comenzado por respetar todas las formas de vida además de la suya estaría protegido contra el riesgo de no respetar todas las formas de vida en el interior de la humanidad misma ¿no? entonces estas son las razones por las que él defiende frente a este humanismo que según él ha terminado coagulando concretándose en el nazismo y el humanismo el naturalismo del que he venido hablando ¿no? bien concluyo ahora mismo y hacemos el descanso ¿no? señalando a Occidente como responsable incluso en relación con los excesos de los así llamados sistemas políticos orientales como el maoísmo en esa misma entrevista Levi-Strauss señala dice no fue el budismo no fue el budismo el que originó el maoísmo el maoísmo mismo surgió en oposición a los conceptos tradicionales como puso de manifiesto la revolución cultural que quiso borrar el budismo en China por una ironía de la historia y de la política dice Levi-Strauss la ideología marxista comunista y totalitaria es sólo una estratagema de la historia para promover la más rápida occidentalización de pueblos que hasta tiempos muy recientes habían permanecido en la periferia y han entrado al trapo de este modo Levi-Strauss considera que Occidente se opone tanto desde la derecha política como desde la izquierda a los valores de no interferencia respeto y contemplación que descubre en el budismo y que caracteriza su naturalismo te comparte naturalismo afín o análogo al de Levi-Strauss y por eso en esta oposición de Levi-Strauss a los valores occidentales el budismo es una especie de compañero de viaje diríamos vendrá ahora el otro compañero de viaje que es el surrealismo de Breton con el que tiene mucha relación y con esto continúa este sistema de oposiciones ya se ve que por ejemplo un sorel sería partidario si lo hubiera conocido como lo fue del leninismo del maoísmo o del nazismo o del fascismo en la medida en que entre otras cosas tienen un mito capaz de dominar a esa naturaleza que tiene que ser domesticada ¿no? y que no merece ningún respeto de ningún tipo ¿no? pues hacemos ahora el descanso y bueno entonces hay que advertir esto claro que el mito es una manifestación la lógica del mito es una manifestación de la lógica de la naturaleza esta es la cuestión pero Alfonso Reyes que tiene una traducción en endecasílabos de los once primeros capítulos de la Ilíada no era propiamente un filólogo clásico no sabía pero no era un filólogo clásico pero es divertida su traducción se inventa muchas cosas pero pero inventa con sentido es decir que hay gente que traduce muy literalmente y no se ha enterado nada de lo que dice porque no ha cogido el espíritu porque no es lo mismo traducción literal que traducción exacta ¿no? por ejemplo la traducción eh literal de out of sight out of mind si es fuera de la vista fuera de la mente pero es la traducción literal pero no es la exacta en castellano sería ojos que no ven corazón que no siente no sé si me explico no es la misma traducción literal que traducción exacta bueno no vamos a entrar en eso porque ¿cómo? la clave de diferencia entre traducción literal le acabo de poner un ejemplo es decir una cosa es traducir palabra por palabra y otra cosa es captar el sentido que tiene la frase en la lengua de la que traduce para que coincida con el sentido que tiene en la lengua a traducir que no se da si traduce las palabras literalmente porque no es ese sentido fuera de la vista fuera de la mente bueno no eso no tiene ¿no? no tiene por supuesto ese ejemplo por ejemplo en castellano hay una traducción antigua de las obras de Shakespeare ¿no? que se inventa cosas pero se inventa bien es decir ha captado el sentido y el espíritu de lo que Shakespeare quería decir ¿no? y a eso me refería bueno vamos a continuar y la continuación en esta serie de oposiciones que estoy llevando a cabo en el contexto externo de Levi-Strauss contra Sorel contra la civilización occidental etcétera etcétera pues viene ahora la cuestión que ha quedado en reserva al final de la primera parte de la sesión del budismo y la relación entre el budismo hemos visto que Levi-Strauss encuentra afinidad con él con el surrealismo con el que tiene también mucha relación Levi-Strauss por su peculiar amistad con Bretón ¿no? en cualquier caso y permítanme que volviendo a a la cuestión esta de Levi-Strauss a la que me referí de que trata de fundar los derechos humanos no sobre el hombre como ser moral sino como ser vivo permítanme permítanme que le lea un texto de estas reflexiones acerca de la libertad cuando puede hacer una declaración a la asamblea francesa que está recogido en el capítulo 22 de la mirada distante de Lerard Edouagne donde dice lo siguiente ¿no? y continúo con lo que necesitábamos antes porque me olvidé de leerlo antes dice ¿podemos pues concebir un fundamento de las libertades cuya evidencia sea lo suficientemente grande para imponerse indistintamente a todos? solo se columbra uno pero implica que a la definición del hombre como ser moral pues lo que se trata de su carácter más manifiesto se sustituya a esa definición la del hombre como ser vivo ahora bien si el hombre posee en principio derechos en tanto que ser vivo de ellos se deriva inmediatamente que tales derechos reconocidos a la humanidad en tanto que especie encuentran sus límites naturales en los derechos de las otras especies que también son seres vivos los derechos de la humanidad pues cesan los derechos de la humanidad pues cesan en el preciso instante en que su ejercicio pone en peligro la existencia de otra especie no se trata de ignorar que como cualquier animal el hombre extrae su subsistencia de seres vivos pero esta necesidad natural legítima en tanto que se ejerce a expensas de individuos de la otra especie animal no puede ir hasta extinguir la especie a la que estos pertenecen el derecho a la vida y al libre desarrollo de las especies vivas aún representadas en la tierra sólo puede ser llamada imprescriptible por la sencilla razón de que la desaparición de una especie cualquiera abre un espacio en el sistema de la creación que resulta irreparable a nuestra escala bueno aquí hay una serie de implicaciones del tipo de que lo que equivale a un individuo en la especie humana equivale a una especie en el mundo animal o vegetal y el fundamento teórico de esto no puedo entrar en esto se da en el pensamiento salvaje justamente bueno entonces vamos con esta cuestión sigamos con lo de el budismo y la relación del budismo con Levi-Strauss y el surrealismo y la relación del surrealismo con Levi-Strauss en esta oposición a la ideología occidental porque estamos siempre dentro de la tesis que yo estoy sosteniendo de que por debajo de la concepción naturalista del mito de Levi-Strauss están implícitos valores políticos y morales que son de oposición a occidente digo aunque no deberíamos exagerar o deformar la relación de Levi-Strauss con el pensamiento budista lo cierto es que el antropólogo manifiesta un notable conocimiento del budismo y una gran simpatía personal hacia él en ocasiones llega a aparecer un devoto no lo digo negativamente en el capítulo conclusivo de Tristes Trópicos relata un incidente de su viaje a Chitagón cuando su acompañante budista se retiró a meditar a un templo budista el acompañante budista se retiró a meditar esto lo cuenta en la página 464 de Tristes Trópicos dice literalmente lo siguiente le dice el budista Levi-Strauss lo está narrando Levi-Strauss cito literal usted no tiene por qué hacer como yo me dice mi compañero mientras se arrodilla cuatro veces delante del altar y yo y yo respeté esa opinión pero era menos por amor propio que por discreción él sabía que yo no pertenecía a su concesión pero por una vez no me hubiera sentido molesto cumpliéndolos se refiere a los gestos rituales que hacía su compañero entre ese culto y yo no se introducía ningún malentendido ningún equivoco aquí no se trataba de inclinarme ante ídolos o de adorar un pretendido orden sobrenatural sino sólo de rendir homenaje a la reflexión decisiva que un pensador original de Buda o la sociedad que creó su leyenda la de Buda siguió hace 25 siglos y a la cual mi civilización no podía contribuir más que confirmándola hasta ahí la cita se ha escrito que al menos hay semejanzas formales entre el pensamiento estructuralista y ciertas formas del pensamiento budista no voy a enumerar aquí esas semejanzas tan sólo quiero señalar que además de sus rasgos antipragmáticos pacíficos y contemplativos el budismo posee un exos semejante a aquel en el que Levi-Strauss llegó a practicar su actividad científica la enseñanza budista del anatta no literalmente no sí mismo es afín al antiindividualismo impersonalismo y naturalismo de la ciencia estructuralista pero ¿por qué el budismo? ¿por qué Levi-Strauss eligió el budismo como alternativa emblemática a occidente cuando otras tradiciones especialmente la filosofía shankhía o el taoísmo podrían ser más apropiadas al caso o el sintoísmo porque no leí antes que en uno de los números últimos antes de morir Levi-Strauss que le dedicó monográficamente el magazine literaire francés esa revista que he traído por aquí ayer a preguntas de una filósofa y antropóloga que ha publicado libros sobre Levi-Strauss luego les diré los libros más recientes sobre Levi-Strauss el de Bertollet y el de Godelieu el antropólogo Godelieu es el último dice a preguntas de esta señora que se llama Catherine Clement con ocasión de la publicación de ese libro de Levi-Strauss donde habla de música pintura etcétera etcétera que se llama Regardé Ecouté Lire contemplar escuchar y leer responde esto es un paréntesis que ha cambiado como ya dije antes su opinión sobre el budismo dice Levi-Strauss dice el budismo ya no me seduce tanto como en tristes trópicos ¿no? que es lo que yo estoy comentando ahora he podido observar he podido observar en Japón que se había convertido en un gran partido político que se ocupa de los asuntos públicos ¿no? en cualquier ciudad dice yo me dirigiré más hacia el sintoísmo que no traza líneas de demarcación entre el vegetal y el animal ni entre el hombre y el animal ¿no? no, de la continuidad de la naturaleza y para quien la forma floral puede ser el límite de la perfección y le dice Caterine Clemón ¿de dónde nos viene este tropismo asiático? y le dice Levi-Strauss ¿es que es asiático? sí se encuentra en el extremo oriente pero no es específico de este este tipo de de concebir la relación con la naturaleza puede leerse lo mismo en los estoicos por ejemplo dice él ¿no? bien, entonces esa pregunta es ¿por qué el budismo? estamos en tristes trópicos dejemos de lado esta precisión sobre el sintoísmo ¿por qué el budismo? ¿por qué Levi-Strauss eligió el budismo como alternativa emblemática a occidente cuando otras tradiciones podrían ser más apropiadas al caso? me parece que una explicación parcial de la atracción de Levi-Strauss por el budismo se puede encontrar en el papel que el budismo tuvo en sus años de formación como alternativa simbólica el budismo y como aliada y como aliado en la crítica del surrealismo a la Francia católica y a occidente dos de los ocho manifiestos publicados por la revolución surrealista de Breton están dedicados respectivamente al Dalai Lama y a las escuelas del budismo aunque como con todo lo que tiene que ver con el surrealismo uno debe evitar seriamente cuidadosamente lecturas demasiado serias esos manifiestos esos ocho manifiestos hablan explícitamente de destruir occidente y sustituirlo por instituciones budistas antes del surrealismo ¿no? en la carta a las escuelas de budismo escritas por los surrealistas los surrealistas dicen ven refiriéndose al budismo ven destruye nuestras casas ven construyenos unas nuevas ¿no? esto está sacado de un texto del 15 de abril del año 25 ¿no? en un manifiesto que es un saludo al Dalai Lama ¿no? en este manifiesto está el Dalai Lama y enfrente de él ¿no? enfrentado a él hay un saludo al Papa en la página opuesta como contrapuesto al Dalai Lama y mientras el Papa es castigado en ese texto por vender por traficar con almas y oprimir los cuerpos de los fieles ¿no? dejemos de la hora del gimnasio el Dalai Lama es saludado como un Papa recién invitado y se le solicita una iluminación que nuestros contaminados espíritus europeos puedan entender y que si fuese necesario cambien nuestros espíritus es decir se pide sustituir al Papa por el Dalai Lama en estos textos surrealistas contra Occidente ¿eh? sabemos por los comentarios sobre sus experiencias de trabajo de campo en Brasil en los años 30 que Lévi-Strauss conoció el surrealismo antes de su exilio de Francia el bosquejo que escribió de la expedición del doctor Johan Velar para operar la mano mutilada de Emilio en Tristes Trópicos esta descripción que hace Lévi-Strauss parece una descripción surrealista prueba su relación con el surrealismo dice me puse a dibujar tomando mi mano izquierda por modelo me puse a dibujar tomando mi mano izquierda por modelo paisajes con manos que energían de cuerpos retorcidos y enmarañados como lianas ¿no? manifiesta sin género de dudas todas las cualidades extrañas fantásticas estrambóticas asociadas con las gracías con la pintura y los dibujos surrealistas tres de los poemas de Lévi-Strauss publicados en Tristes Trópicos desprenden asimismo un aroma poético surrealista yustaponiendo imágenes concretas y fantásticas escribe por ejemplo es un poema ¿no? habría que leerlo en francés pero lo traduzco dice en la selva cefalópara gordo marisco melenudo pegado a rocas rosas que roe el vientre de los peces luna de Honolulu Lévi-Strauss es de Lévi-Strauss es un poema muy malo por otra parte en mi opinión pero pero de Lévi-Strauss ¿no? bueno y tiene otro poema que tengo aquí recogido que evoca el recuerdo ingrato de los suburbios que era un tema por otra parte del agrado de los surrealistas que odiaban a los burgueses que no tengo tiempo de leer es decir que él mismo practicó de algún modo una escritura surrealista digo más allá de lo que pasó esta relación ¿no? el estructuralismo de Lévi-Strauss ciertamente cumplió la profecía de André Bretón por su estatus de avanguardia teórica en los años 50 Bretón pudo haber adivinado también algunos de los efectos antes sugeridos que las experiencias de la guerra de Lévi-Strauss tuvieron sobre él en relación con su crítica de occidente no es necesario detallar la crítica surrealista y sus ataques específicos a las pretensiones de Francia que hacen también los surrealistas el hecho de que el antropólogo y poeta Michel Leigli otro alumno de Moss y que es etnólogo del arte africano y estudioso de los fenómenos de posesión en Etiopía que yo expuse aquí hace ya 10 años no sé cuánto digo el hecho de que Michel Leigli fuese casi linchado por su intencionadamente blasfemo grito viva Alemania en Francia en el clima de una de sus muchas performances surrealistas establece la conexión satisfactoriamente su panfleto el panfleto de Keloua raza y civilización se publicó un año antes de raza e historia de Levi-Strauss atacando en ese panfleto de Keloua Levi-Strauss es atacado también por Keloua como un cripto surrealista esto puede situar a Levi-Strauss en el mismo campo ideológico pero aunque no fuese este el caso los surrealistas y Levi-Strauss presentan una variedad de amplias afinidades intelectuales Levi-Strauss se prodiga en elogios a Leigu por haber iniciado el estudio de la inconsciente capacidad estructurante del vocabulario dicen la antropología estructural 1 y por vincular a los virtuosos religiosos a los magos con tipos psicológicos neuróticos una conexión que Levi-Strauss desarrolló en su ensayo El brujo y su magia que se ha también recogido la antropología estructural 1 tanto en el surrealismo como en el estructuralismo encontramos la misma creencia en una racionalidad superreal de hecho hay mucha gente que con toda la razón propone que en lugar de hablar de surrealismo se hable de superrealismo de superrealismo hay una creencia en una racionalidad superreal más profunda por detrás de las cosas como por ejemplo la racionalidad que Freud descubre en la interpretación de los sueños que parece una cosa que no tiene ni pies ni cabeza ocurrencias fantásticas disparatadas pero sin embargo hay una lógica que él explica de un determinado modo ¿no? bueno pues lo mismo pasa con con el surrealismo que comparte con el estructuralismo esta creencia en una racionalidad superreal más profunda e inconsciente e inconsciente por detrás de las cosas y el trabajo autónomo de la mente como se ve en el mito desde mi punto de vista lo más interesante es que Levi-Strauss pudo haber conocido y aprovechado todas estas ideas cuando elaboró su teoría estructuralista del mito es verdad que la búsqueda levi-strosiana de una lógica más allá de la superficie de los mitos puede ser y ha sido puesta en relación con Freud pero hay que señalar dos cosas que el surrealismo era ya profundamente freudiano en los años 20 como lo muestra el hecho de que el texto la revolución surrealista de Breton publicó en 1927 un texto de Freud titulado la cuestión del análisis por los no médicos en segundo lugar el surrealismo parecía tener ya su propia teoría sobre una super lógica subyacente análoga a esa super lógica que descubre levi-stros por detrás del relato inmediato de los mitos así lo explica Moguish Nabó en su libro la historia del surrealismo dice podemos preguntarnos si la permanente tentación del surrealismo no fue construir en el seno de nuestro mundo hiper lógico que va hacia la autodestrucción por el excesivo progreso de un conocimiento adquirido con vistas a la mera utilidad no fue constituir el universo mágico basado en los profundos y generalmente no aprovechados recursos del hombre basado en las misteriosas leyes de una realidad en cuyo umbral cesan las explicaciones conjeturales de la ciencia basado en el deseo de establecer entre el microcosmos y el macrocosmos algunas correspondencias esenciales cuya enumeración verificada en formas de leyes podrían servir para crear un nuevo conocimiento y un nuevo dominio junto con esta búsqueda de una lógica oculta no inmediata no consciente tras las cosas compartida tanto por Freud como por los surrealistas Levi-Strauss parece compartir al menos parcialmente el espíritu de las ideas de Breton sobre la escritura automática que se convirtió en su teoría del mito en la idea de su autonomía es decir realmente automáticamente espontáneamente construye mitos ¿no? de acuerdo con las leyes lógicas del pensamiento silvestre o no domesticado esta autonomía tiene que ser considerada a su vez en el contexto de la dimensión política del surrealismo estamos hablando del contexto externo político del surrealismo en mi opinión es un error considerar el interés de Breton por la escritura automática aisladamente ciertamente el interés de Breton por el automatismo llegó a ser con frecuencia tan obsesivo que alejó a potenciales discípulos de Breton como Keluá porque Keluá también quiso ser discípulo de Breton ¿no? el interés por el automatismo formaba parte de los intereses más amplios de Breton por la espontaneidad en general especialmente por la autonomía de las artes y su apasionado compromiso con la libertad individual especialmente en la esfera de la autoexpresión creativa aunque Breton pasó por una intensa fase stalinista rompió con Stalin por el individualismo de Breton sus críticos lo habían considerado tan extremadamente individualista como para no someterse nunca a la disciplina del partido en este punto el contraste con el siempre leal al partido poeta Louis Aragón es especialmente significativo aunque Lévi-Strauss nunca se cansó de proclamar su fidelidad a Marx a su Marx ¿no? y aunque Breton siempre se consideró una especie de comunista bueno más bien trotskista finalmente trotskista tiene un texto sobre arte con Trotsky este o sea Breton rechazó el determinismo económico el colectivismo y la disciplina política al igual que Lévi-Strauss de un modo significativo ambos defienden una esfera de acción moral antes que política y de este modo las así llamadas ideas estéticas de Breton sobre la escritura automática eran coherentes con su oposición política al estalinismo frente a la escritura espontánea y automática la escritura automática y espontánea frente a la escritura que tiene que seguir la línea correcta para entendernos ¿no? del que marca el partido o quien sea ¿no? después de todo el surrealismo era para Breton el partido del sueño de la ensoñación según Camus Breton siempre sostuvo que la revolución era un mito antes que una realidad política sus compromisos freudianos fueron igualmente rechazados como idealistas por el estalinista surrealista Louis Aragon el poeta la misma congruencia entre estética y política se encuentra en Levistoros el antropólogo francés defiende la autonomía del espíritu y del mito en el contexto de su naturalismo antitecnológico en un manifiesto elaborado en estricta colaboración con Trotsky y firmado con él en 1938 Breton proclamó en alta voz la definitiva liberación del arte como Levistoros proclama la definitiva liberación del mito de toda construcción económica finalmente llegó a unir la estética y la política en su propia teoría del mito tengo ahora especialmente presente la decisión de Breton de elaborar expresamente una teoría del mito para oponerse a Durkheim y Sorel Breton se opuso al imperialismo sociológico de Durkheim o sea que la sociedad determina todo en imperialismo y efectivamente defendió la autonomía del mito también Breton a su modo aceptó los antidurkeimianos presupuestos activistas y pragmatistas de Sorel el mito era una fuerza para movilizar al individuo y la sociedad pero al proponer que los surrealistas deberían crear nuevos mitos se opuso a Sorel y combatió el monopolio fascista del mito en los años 20 y 30 fascista y nazi así pues aunque Levi-Strauss nunca menciona a Sorel explícitamente uno de sus conocidos más próximos en los años 40 André Breton con el que tenía un programa de radio en Nueva York ya había desarrollado una teoría del mito que era explícitamente anti-Soreliana aunque no tan exactamente anti-Soreliana como la teoría elaborada por Levi-Strauss ¿Cómo y por qué llevó a cabo Levi-Strauss esa total inversión de la mitologización Soreliana? Pues por un profundo compromiso suyacente que yo he denominado naturalismo el naturalismo de Levi-Strauss esa mirada contemplativa que no interfiere a favor de la que no interfiere en la naturaleza a favor de la primacía del orden natural de los seres vivos hasta el punto de que trata de fundar los derechos humanos sobre los seres vivos ¿no? Esta actitud podía también ser descrita como la actitud del científico he venido sosteniendo que el proyecto teórico central de Levi-Strauss tiene sentido no sólo internamente en el contexto interno en su relación de amor-odio con los discípulos de Durkheim sino también externamente en su oposición al pensamiento soreliano al humanismo occidental y a la superioridad cultural francesa y occidental quien combina a la vez las dimensiones internas el contexto interno es decir durkheimiano y externo soreliano de la teoría del mito es Roger Quelois ahora vamos con Quelois en Quelois se une de algún modo puede ser el ejemplo ilustrativo de la confluencia en él de lo que yo he llamado contexto interno la escuela de Durkheim y de los durkianos y el contexto externo cuya figura principal ha parecido ser sorel y en el antisorelismo Levi-Strauss se ha servido del budismo del surrealismo que también era antisoreliano igual que en la crítica occidente y lo he venido sosteniendo que el proyecto teórico central de Levi-Strauss tiene sentido no sólo en el contexto interno en su relación de amor-odio con los discípulos de Durkheim sino también en el contexto externo en su oposición al pensamiento soreliano al humanismo occidental y a la superioridad cultural occidente y francesa quien combina a la vez las dimensiones interna y externa de la teoría del mito es Keloua podemos enmarcar el pensamiento de Levi-Strauss en oposición una vez más al de Keloua mostrando a la vez como la oposición de Levi-Strauss a Keloua muestra la unión de la dimensión interna y externa es decir Keloua puede ilustrar como tanto el contexto interno como el interno están unidos son afines o sea que no son dos cosas distintas aunque yo por motivos de exposición los he presentado sucesivamente porque no se puede decir todo a la vez existe lo que se llama la linealidad del significante hay que decir una palabra detrás de otra la mayoría de los lectores de Levi-Strauss tal vez conozcan a Keloua solo por su ataque a raza e historia en 1954-55 o tal vez por el discurso de recepción que pronunció precisamente Keloua cuando Levi-Strauss tomó posesión de su sillón en la academia francesa porque Levi-Strauss entró en la academia francesa y tomó el sable y justificó porque entró frente a los discípulos del colegio de Francia que no lo veía muy bien que Levi-Strauss entrase en una institución tan tradicional se justificó si se lee el discurso de entrada de Levi-Strauss en la academia francesa se verá con claridad y como defiende la tradición como en las sociedades tradicionales funciona etcétera él lo ve como una especie de sobrevivencia de una sociedad arcaica o tradicional de la Francia antigua del ancien régime bien pues el discurso de recepción de Levi-Strauss lo hizo en algunos en momentos enemigo al que le llamaba Macquelua como MacArthur pero en ambos casos tanto en la crítica a raza e historia como en el discurso de recepción en ambos casos nada aflora que tenga que ver con el mito en el texto de Kelua en 1955 Kelua que es poeta ensayista y hombre de letras atacó a Levi-Strauss acusándolo de traicionar el orgullo cultural y el humanismo de occidente y en la conclusión del artículo acusaba a Levi-Strauss de ser una especie de compañero de viaje de los surrealistas Kelua que había sido surrealista ocultando esa condición bajo el ropaje de etnógrafo no solo Levi-Strauss se había ocupado de las mismas culturas exóticas predilectas de los surrealistas los surrealistas también cultivaban un exotismo que en ciertos casos coincidía con el exotismo que criticaba Levi-Strauss no en el caso de Breton porque él dice que por Nueva York iba con Breton buscando realmente con mucho interés objetos raros de todas las culturas imaginables especialmente americanas digo no solo Levi-Strauss se había ocupado de las mismas culturas exóticas predilectas de los surrealistas sino que también había manifestado un profundo rechazo de la cultura occidental y lo había hecho en los mismos términos que Breton sin embargo oculto queda este ataque para la mayor parte de los lectores perdón sin embargo oculta queda tras este ataque de Breton para la mayor parte de los lectores de Levi-Strauss la existencia de otro Kelua que es el Kelua surrealista dice a la temprana edad de 21 años mientras todavía estudiaba en la famosa Ecole Normal de París este Kelua era que luego acusa a Levi-Strauss de ser un criptosurrealista este Kelua era miembro de pleno derecho del círculo surrealista de Breton en 1933-34 más tarde se presentó del 34 al 39 Kelua como un irracionalista ecléctico a favor de Nietzsche Sorel y Stalin su libro El mito y el hombre al que ya me he referido varias veces que está en castellano en fondo de cultura económica su libro El mito y el hombre que no sólo manifiesta su deuda con Moss y con Durkheim sino también el influjo de sus nuevos maestros Versón Nietzsche y Sorel ese libro es en varios sentidos típico de esos años de furor irracionalista más tarde rompió con el surrealismo y después con el irracionalismo nihilista para llegar en 1954 a una posición teórica desde la que podía atacar con seguridad a Levi-Strauss por permanecer Levi-Strauss en parte en las deleidades de su propia juventud de Quellua por permanecer siendo afín a los surrealistas que es lo que había sido Quellua en su juventud y de lo que luego había renegado es decir que que él al final de la cuando cambia de opinión sobre el surrealismo es prácticamente a final de la segunda guerra mundial ¿no? y cambia su opinión también sobre el irracionalismo etcétera digo esta es la razón por la que no comparo a Quellua y Levi-Strauss atendiendo solo a sus ideas de acuerdo con mis intereses a lo largo de esta exposición mi principal preocupación aquí está en la comparación de sus ideas desde la perspectiva de la historia compartida por ambos que es la que hace significativas a las ideas me siento apoyado en este planteamiento por el gran historiador del arte Andrés Sastel que escribe esos hombres o sea Quellua y Levi-Strauss manifiestan paralelismo en sus obras coincidencia en sus preocupaciones convergencia o antagonismo en sus réplicas de uno a otro además ambos se enfrentan históricamente en los propósitos en los objetivos anti-establishment y establishment de la trayectoria intelectual de Quellua tiene momentos de oposición al sistema al sí establecido y otros momentos en los que defiende absolutamente el sistema establecido o sea Quellua es un hombre bastante voluble y veleta diríamos ha tenido oscilaciones en su vida terrible probablemente fue la propia segunda guerra mundial la que le hizo ver algunos aspectos muy oscuros y preocupantes desde el punto de vista político y moral del irracionalismo y de la parte que él veía irracional en el surrealismo porque él nunca captó muy bien ese superrealismo y esa lógica inconsciente de los surrealistas digo si consideramos esa trayectoria de oposición intelectual comprobamos que Quellua fue al mismo tiempo un fenómeno de la religión y como Lenjar del que hablamos un alumno de Moss surrealista unos años se hizo después defensor del individualismo occidental atraído también por el pensamiento de Sorel y después miembro del estalinista partido comunista de Francia y más tarde a su debido tiempo recibió también el sable de la academia francesa para atacar al marxismo que había sido ya se ve que Quellua es un poco veleta en 1938 comenzó una brillante carrera literaria al publicar El mito y el hombre tenía 26 años entonces que Lua el mito y el hombre por su parte Levi Strauss se echó solemnemente sobre sus espaldas un abrigo marca Marcel Moss por conveniencias de carrera académica pero en el mejor de los casos fue un conflictivo y tardío converso al pensamiento de la escuela de Durkheim se opuso ciertamente a la tradición emocional ritualista y fenomenológica del estudio del mito desarrollado por Huber Mauss Grané y Lenjar de los que hablamos en la primera y la segunda sesión lejos de abandonar el espíritu revolucionario cultural del surrealismo refinó y profundizó su originariamente surrealista crítica del colonialismo occidental del evolucionismo y del individualismo burgués occidental más tardíamente amplió su permanente naturalismo su cuasibudismo encontrando una corroboración en el movimiento ecológico todos ellos movimientos contra un humanismo occidental desbocado aunque cita a Marx con frecuencia la historia de la afiliación política de Levi-Strauss con la socialdemocracia pacifista antirevolucionaria de la sección francesa de la internacional obrera junto con su neoconservadurismo anarquista de los últimos años ofrece una imagen de quietismo político y naturalismo su participación política se sitúa en el nivel de las actitudes morales no en las barricadas en los medios audiovisuales o en espacios conspiratorios en habitaciones cargadas de humo de este modo que Loa su obra y el conjunto de lo que uno y otra que Loa y su obra representan ofrecen un polo de oposición adecuado para comprender a Levi-Strauss y para ubicar así tanto interna como externamente su pensamiento en torno al mito si Bourdieu y Passeron como dije ayer tienen razón cuando atribuyen importancia causal a la oposición en la configuración y explicación de las posiciones intelectuales en la Francia contemporánea entonces la oposición una más entre Quelloa y Levi-Strauss o al menos lo que esa oposición representa en la vida cultural esa oposición entre Quelloa y Levi-Strauss sirve de clave sociológica para entender el pensamiento de Levi-Strauss sobre el mito cuando comparamos las concepciones respectivas de Levi-Strauss y Quelloa sobre el mito descubrimos que la oposición entre ellas es fundamentalmente una contraposición entre orden lógico Levi-Strauss y desorden Quelloa forma e imaginación Levi-Strauss sostiene que el mito muestra orden y forma cuyas manipulaciones constituyen la sustancia de la imaginación como en música Quelloa afirma lo contrario que el mito muestra la imaginación y por eso perturba el orden más aún en su énfasis en la imaginación el desorden la transgresión y lo imprevisto Quelloa vuelve a su época de surrealista en la vertiente izquierda de la concesión de lo sagrado la ubicación de Quelloa en la concesión izquierdista de lo sagrado tiene que ser diferenciada de la ubicación de la concesión derechista de lo sagrado que también deriva de la escuela de Durge y Mimus hay que distinguir esta ubicación de Quelloa digamos en la concesión izquierdista de lo sagrado diferenciándola de la ubicación a la derecha de lo sagrado por así decir de otra tradición que considera el mito como una manifestación de la autonomía de la imaginación humana los seguidores de esta tradición digamos podríamos llamar derechista de la interpretación del mito no son totalmente alérgicos a la dimensión transgresora de lo sagrado pero evitan el materialismo de un Batail o un Quelloa a veces parecen situarse en el corazón de la religión tradicional especialmente de la así llamada iglesia interior u oculta el grupo de pensadores en los que estoy pensando tiene una relación flexible y variable con Gastón Bachelard Henri Corbin Elíade Jung y el hermetismo y se han dado a conocer a través de revistas como Aguié editada por Antoine Cedre la serie de los cuadernos del hermetismo y un programa regular de publicaciones conferencias y simposios de la Universidad San Juan de Jerusalén fundada por Corbin y después hecho singular y significativo bajo el liderazgo titular de su viuda de la viuda de Corbin Estela que era una de las hijas de un tardío Maurice Lenhard el misionero del que hablamos el otro día porque se casó muy tarde y Gilbert Duran tal vez el portavoz más conocido de este grupo participó en la discusión sobre el estructuralismo y el mito en Francia con su conocida obra a la que en algún momento pensé dedicar mucho espacio las estructuras antropológicas de lo imaginario introducción a una arqueotipología general un título que refleja los intentos de Duran y de algunos de su cenáculo por conciliar el estructuralismo con el análisis arquetípico de la tradición de Elía de Jung en general aunque son aceptadas las ideas de Levi-Strauss sobre el control inconsciente en la formación de los mitos es rechazado el supuesto formalismo que no existe porque justamente Levi-Strauss dice que él no es formalista en la crítica a prop en el artículo a prop que ya comenté aquí en clase porque él tiene muy en cuenta el significado de los objetos concretos no habla de las funciones como prob así en abstracto pero bueno estos consideran que es formalista por eso digo que aunque en general son aceptadas las ideas de Levi-Strauss sobre sobre el control inconsciente en la formación de los mitos es rechazado el supuesto formalismo de esta concepción a favor de un compromiso creciente con los datos vivos e intensos de la imaginación se puede comprobar en las obras de Dugan y Zèvres por ejemplo el libro que tiene Zèvres sobre los cuentos de Grimm esto que estoy diciendo Zèvres es especialmente interesante por el papel de mediación que cumple en el grupo sintetizando la obra de Jung y Elíade con sus propias investigaciones sobre el hermetismo la teosofía clásica y la filosofía de la naturaleza la natua filosofía miembros del grupo están dedicados a la investigación de la naturaleza y la historia de las varias formas de esoterismo occidental por ejemplo la francmasonería y la cábala esta investigación de este grupo que yo llamo la derecha de la interpretación de lo sagrado esta investigación está a su vez coordinada con un programa de exploración del espacio de la imaginación tal como está representado especialmente en la iconografía el mito y el simbolismo que florecen en esos esotéricos entornos religiosos ahora bien Kelua aunque igualmente comprometido con una concepción del mito como una manifestación de la imaginación autónoma está a favor y fue representante de lo que puede denominarse una tendencia de exploración secular de lo sagrado Kelua emprendió esta exploración como miembro y cofundador junto con Batail y Leiguí del efímero pero influyente colegio de sociología ese respecto del que ya le recomendé el libro de Ollier el colegio de sociología ¿no? que fue muy efímero porque no duró nada más que dos años de 1937 a 1939 digo no hay vínculos entre Kelua y la piedad tradicional ni siquiera en la forma esotérica de Corbén Cedre y de Durand más bien esos ¿no? es decir Kelua Batail y Leiguí los fundadores del colegio de sociología discípulos todos de Marcel Mauss ¿no? más bien esos tres lideraron o encabezaron o fueron la punta de lanza de un desarrollo del análisis durheimiano de lo sagrado pero siguiendo la vía aparentemente poco durheimiana de generalizar lo sagrado más allá del fundamentalismo social de Durheim para Kelua lo sagrado simboliza la lógica material o cósmica que se desarrolla en lo inerte y en lo vivo en las formas naturales y en las formas del sueño o de la estética lo sagrado tiene que ver con el ritmo o la dialéctica del orden y el desorden de la prohibición y la transgresión cualquiera que sea el ámbito en el que se pueda encontrar en las artes donde hay arte tradicional versus arte surrealista orden frente al desorden en el orden social la paz versus la guerra en el pensamiento la lógica versus el instinto o lo racional versus lo irracional y en los aspectos de la vida cotidiana como en los juegos donde los juegos hay reglas ¿no? pero hay también juego los ingleses tienen game y play que se reflejaría mejor esta oscilación esta obra anticipa estudios posteriores que derivan también de las raíces de Durkheim sobre la parte oscura o maldita de lo sagrado como son por ejemplo la obra de la antropóloga inglesa Mary Daulas Pureza y peligro o la propia obra de René Girard La violencia y lo sagrado lo que le interesa a Keloua son esos momentos de dinamismo y revolución personal y social por el momentos en los que el orden viviente se renueva para Keloua es fundamentalmente la imaginación la que engendra el dinamismo y el mito dice que Keloua es una manifestación privilegiada de la vida de la imaginación eso lo escribe en el mito y el hombre ¿no? ese libro volvamos por un momento a la vista a lo que decía Keloua sobre el mito en la época de su frenesía y racionalista en el libro El hombre y el mito El hombre y el mito es un libro que se escribe en la época surrealista de Keloua y es racionalista ¿no? El mito y el hombre o sea el libro de Keloua que lleva muy marcada la impetuosidad de la juventud es a la vez un libro escurridizo lírico y como vamos a ver para su maestro Moss un libro alarmante inquietante de hecho Moss lo criticó con gran dureza y era su maestro en él Keloua que solo tiene 25 años cuando lo escribe salta pega saltos mortales desde discusiones sobre las funciones psicológicas del mito refiriéndose a Bersón especialmente a las dos fuentes de la moral y la religión pasando por reflexiones sobre el mimetismo animal y el simbolismo sexual de la mantis religiosa evocando en este caso al marqués de Sade hasta una intrincada exposición poética de París mito moderno de resonancias sorelianas aunque no es posible en estos momentos debatir el libro en detalle si es posible exponer su curiosa y en parte interesante síntesis de temas de Durkheim y de Sorel y también tal vez temas de Bersón y de Breton antes de comparar sus ideas con las de Lévi-Strauss Kelua es un seguidor de Durkheim cuando establece una relación del mito con las creencias sociales como aparece claramente al constatar el poder constrictivo de los mitos el poder constrictivo de la sociedad a través de los mitos puesto que el mito es una cosa de la colectividad es precisamente cuando pierde su poder moral de constricción cuando se convierte en literatura y en objeto de gozo estético algo que ya hemos comentado aquí en sesiones anteriores de acuerdo también con el ritualismo durkheimiano observa Kelua que aunque el mito y el ritual forman una unión indisoluble lo cito literalmente su divorcio ha sido siempre la causa de su decadencia de la decadencia del mito esta es la misma tesis que Grané cuando explicaba como los mitos en China habían decaído por haber perdido el apoyo práctico ritual o cultual pues sin ritual dice Kelua el mito pierde su capacidad de estar vivo el rito dice él realiza el mito y permite que viva esa es una idea que está en Durkheim y también en Marimowski pero Kelua es soreliano al considerar que el mito es pragmático y por tanto profundamente vinculado con las esenciales necesidades biológicas de la vida los mitos actúan como barreras de protección instaladas en curvas peligrosas y concebidas para prolongar la existencia del individuo o de la especie el mito no es solamente una cuestión de elan vital ¿no? abandonando aquí parcialmente a Bersong sino es cuestión de un instinto aparentemente bruto dice él lo cito literalmente y en cualquier caso un poder de salvación y supervivencia que tiene un valor pragmático de protección o defensa en el capítulo de su libro El mito y el hombre se titula París mito moderno Kelua recrea una y otra vez temas de Sorel por eso insisto en que Kelua convergen sinérgicamente Durkheim y su escuela y Sorel y por eso tiene interés Kelua puesto que si Lévi-Strauss se opone un parte aunque defienda algún algún tipo de relación con esa escuela a Durkheim y al grupo del agnés sociológico y se opone a Sorel pues no es extraño que la oposición con Kelua pues tenga caracteres especialmente intensos ¿no? Digo en el capítulo París mito moderno de El mito y el hombre Kelua recrea una y otra vez temas de Sorel El tema de un mito urbano recuerda el mito de Sorel del anhelo de un mito moderno aun cuando Sorel a diferencia de sus seguidores los planistas de los que hablamos antes fue ambivo respecto al urbanismo Kelua habla del ideal de poetizar la civilización urbana Sorel de la violencia como una poesía social más fuertes son tal vez las resonancias de Sorel en la apelación de Kelua para crear una orden de caballería un heroísmo moderno definido por la voluntad de poder hablan directamente en francés de la volonté de puissance ¿no? y por la energía definido por la energía este héroe moderno tenía que sustituir al encermizo héroe del romanticismo un héroe soñador e inadaptado este más bien es un héroe broncine o guerrero ¿no? el que promocionan Kelua y Sorel un héroe que trataría de transformar el statu quo creando una nueva especie de aristocracia la poética del refugio y de la evasión característica de los románticos los muestra completamente incapaces de crear de producir mitos sea lo que ellos crean aunque ellos piensen que sí literatura historias y cuentos sí son capaces los románticos enfermizos de producirlos pero mitos no dicen tanto uno como otro la creación de mitos requiere una modernidad decidida una estética que tiende hacia lo dramatúrgico es decir hacia el hombre que influye bajo la cobertura de representaciones creadas por la sociedad donde vive e inherente a su evolución y a sus diferencias particulares eso lo escribe Kelua en el mito y el hombre finalmente Kelua se refiere al posible renacimiento en la política moderna del mito impulsado por el instinto y la emoción dice la fuerza de los instintos no está perdida aunque confinados y suplantados compensan los proyectos tímidos incompletos e irrealizables colman las imaginaciones de los soñadores a veces los tribunales jurídicos y las celdas de los asilos paralunáticos es posible imaginar que pueden una vez más presentar su candidatura al poder supremo si las circunstancias son favorables pueden de hecho tener éxito y alcanzar el poder desde los mitos modestos hasta los mitos triunfantes el camino es tal vez más corto de lo que podemos imaginar todo depende de las condiciones sociales en una época en que la política habla tan fácilmente de la experiencia vivida y de la concepción del mundo en una época en la que la política castiga y premia a la vez las violencias afectivas fundamentales ¿quién pretenderá que es imposible finalmente volver a los símbolos y a los mitos? escribe con 25 años que lo ha en el mito del hombre bien digo cualquiera que sea la descripción que se haga de este tipo de discurso su maestro Maus consideró necesario condenar el pensamiento irracionalista de Quedouat presente en el mito y el hombre en una carta con fecha del 22 de junio de 1938 carta de Maus reconoce brevemente su admiración por las exploraciones mitológicas del motivo de la mantis religiosa entre otros pero concluye con un largo y severo párrafo en el que condena la nueva orientación intelectual de Quedouat dice Maus en esa carta creo que usted ha perdido el norte con esa clase de irracionalismo absoluto en el que culmina su libro en nombre del laberinto y de París mito moderno creo que usted está muy probablemente bajo el influjo total de ese bersoniano de última hora del hitlerismo que legitima un hitlerismo enloquecido por el irracionalismo Heidegger y ante todo dice Maus en esa carta y ante todo nos las estamos viendo aquí con esa especie de filosofía política que usted trata de tirar por la borda en nombre de la poesía y de un vago sentimentalismo ¡Ah! es la reacción de su maestro aunque él creía que sería Maus por tanto en esta fase inicial de su carrera intelectual se considera que Quedouat se encuentra a una no habla de distancia del racionalismo aunque un racionalismo cervescente impregnado de afecto y emoción de los durquenianos convendría recordar que el irracionalismo de Quedouat muy bien puede haber sido inspirado por el propio emotivismo durqueniano porque insistimos en que la ambigüedad de los durquenianos él puede remitirse a una cierta tradición durqueniana cuando habla del instinto de la emoción y el afecto y lo vimos ¿no? y vimos como Levi-Strauss se oponía en su antiemocionalismo a este aspecto de los durquenianos ¿no? cuando ya hablaba del antisociologismo el antirritualismo y el antiemocionalismo de Levi-Strauss ¿no? digo tal vez esta sea la razón el hecho de que se podía inspirar también en los que a pesar de esta reprimenda de Moss Quedouat tenía fundamentos para remitirse a los durquenianos cuando habla del instinto y de la emoción digo tal vez esta es la razón por la que Quedouat no ocultó la carta de Maus o de Moss aparece en un libro junto con dos cartas amistosas por cierto de Levi-Strauss del año 75 a pesar de la pelea que tuvieron cuando publicó Levi-Strauss raza e historia ¿no? y a la que ya me referí Quedouat no tenía razones para ocultar la desaprobación de su maestro más bien parece celebrarlo como signo de un verdadero discípulo porque el verdadero discípulo tiene que terminar emulando e incluso oponiéndose a su maestro si no es un mal repetidor ¿no? por eso son muy malos discípulos de Nietzsche y de Foucault esos que lo repiten como mantras ¿no? pues ya rebelese contra ellos ¿no? presupone presupone Quedouat que ser un alumno de Moss aunque no es lo mismo alumno que discípulo no es lo mismo la relación maestro-discípulo que la de profesor-alumno pero bueno no voy a entrar en esta cuestión ahora presupone que ser un alumno de Moss significa desviarse de la línea marcada por el maestro ¿no? yo no soy un buen discípulo de Moss y repito a Moss tengo que en una breve necrológica que escribe Quedouat de Moss cuando muere dice que Mauss o Moss y Huber trataron de trascender con total libertad e independencia los límites de la etnografía y en efecto arrojaron una luz reveladora sobre determinadas aspiraciones fundamentales de la naturaleza humana aspiraciones oscuras profundas inextinguibles y recurrentes en diferentes formas y en diferentes niveles de civilización da por supuesto que él era uno de los atrevidos alumnos de Moss estos tirados para adelante ¿no? como su compañero de colegio de sociología que también tuvo relación con Moss George Batall que trató de seguir el ejemplo de Moss de innovación radical siendo él mismo tan innovador y revolucionario como el maestro acertadamente o no lo cierto es que el pensamiento de Moss inspiró muchos tipos diferentes de discípulos a partir de nuestro análisis del racionalismo en la teoría del mito de Huber y Moss hemos considerado el superracionalismo de Levi-Strauss en los años 50 y siguientes como un desarrollo legítimo de su pensamiento pero asimismo como reflejo de la tendencia opuesta del mismo del mismo y ambivalente punto de vista durkheimiano está la postura emocionalista de Kelua en los años 30 aunque en su irracionalismo hay otros factores que no provienen del pensamiento de Durkheim sino de George Sorel si en el mito y el hombre el libro de Kelua se encuentran referencias que son mucho más que vagas resonancias sorelianas y tal vez versonianas puede deberse a al menos tres razones primero el libro de Kelua es un libro irracionalismo y el irracionalismo y el mito han sido asociados con frecuencia segundo como he indicado el mito el tema del mito estaba muy presente en la atmósfera cultural y política de París en los años 30 e igualmente lo estaba la concepción irracionalista del mito desarrollada por Sorel tercero hay muchos elementos de versón en el irracionalismo de Sorel tal como se desarrolla en su teoría del mito especialmente en la concepción creativa y vitalista del mito de la huelga general en años posteriores Sorel se apoyó más bien en el pragmatismo de William James para su crítica social pero hay que señalar que el versonismo tenía afinidades naturales con el pragmatismo y que al menos esta era la opinión de versón y James versón fue el principal promotor de James en la Francia de su tiempo ¿qué significado tiene el irracionalismo soreliano en el pensamiento del que lo ha de los años 30? permítanme que haga un paréntesis sobre Sorel pues de entre los pensadores y racionalistas disponibles para Quellua en los años 30 solo Sorel tenía una reputación es decir era considerado por su pensamiento teórico en torno al mito aunque no conocemos exactamente el alcance y la naturaleza de la atracción intelectual que sintió Quellua por Sorel y el pensamiento soreliano si sabemos que coqueteó con al menos un soreliano irracionalista de pensamiento como ya indiqué el influjo político de Sorel después de sufrir un ocaso a su muerte en 1922 comenzó a remontar en los años 30 un libro de Beratza trató de revivir su concepto de mito político y las ideas sorelianas tuvieron un gran influjo en la derecha francesa en la izquierda quedaron confinadas esencialmente al grupo de los planistas al planismo de los que hablé en los primeros años 30 Quellua era de izquierdas y manifiestamente stalinista hasta que se produjo la ruptura de Stalin con Trotsky aunque Quellua como muchos otros pensadores extremistas podía balanzarse y de hecho se balancearon entre izquierda y derecha es aquí donde es muy pertinente leer los dos libros de Sterngel que cité antes ni derecha ni izquierda y la derecha revolucionaria ¿no? el pensamiento de Sorel y voy a ir terminando por hoy porque es la hora estaba especialmente vivo entre los intelectuales literarios como Quellua en 1922 en 1922 la revista política Clarté Claridad cayó bajo el influjo del confederado de Sorel el señor Eduard Berth pero en 1925 Berth y Henri Barbus fundador de Clarté abandonaron la revista porque esta había girado hacia las artes y especialmente hacia el surrealismo en 1926 otros orelianos como el que en mi opinión es un gran escritor Driela Rochelle se cambiaron por un tiempo al movimiento socialista marxistizante asociado con André Breton pero luego Driela Rochelle era filonazi esos penduleos que se dan en todos los países bueno en España es una cosa clamorosa por ejemplo en el hábito de la filosofía varios filósofos españoles de cierto reconocimiento que habían sido falangistas y de algún modo defensores del franquismo se pasaron al partido comunista varios por ejemplo un caso famoso es el del marxista Manuel Sacristán y otros uno que fue el fundador del departamento de la filosofía de la autónoma y amigo mío Carlos París exactamente igual falangistas y luego el partido comunista o sea esas oscilaciones en cambio los hay también pero falangistas y conservadores liberales o comunistas y conservadores liberales no o sea ese penduleo entre los extremos que se tocan por ciertos motivos ocurre ahora en la última campaña electoral de España uno de los dirigentes tal vez el más capaz políticamente de este grupo de Podemos que se llama Íñigo Errejón en cuya tesis doctoral estuve yo decía que ellos compartían muchos elementos de Magui Le Pen sí, sí, claro sí, sí por ejemplo el proteccionismo el poner en cuestión la unidad europea críticas a la globalización etcétera etcétera cosas que están también en Trump en el americano o sea no voy a entrar ahora en esa cuestión pero quiere decir que aquí existen estos desplazamientos y movimientos en 1926 otros sorelianos como el gran escritor Driel Arrosel aunque no sea de la altura de Selin se cambiaron por un tiempo al movimiento socialista marxistizante asociado con André Breton luego se hicieron filonazis Driel Arrosel lo era en los años 30 se detecta una específica apropiación literaria de Sorel en obras como propuestas de George Sorel de Jean Baguio y esto no importa lo digo como documentación que apoya lo que estoy tratando de argumentar yo y en la revista nacionalista anticapitalista y antiburguesa Combat que Lua escribió una recensión favorable del libro propuestas de George Sorel de Baguio en la Nouvelle Révis francés en 1936 elogiando su lealtad al pensamiento de Sorel Ollier el autor del colegio de sociología cree que parte de la atracción que en aquellos años sentía que Lua por Sorel y el partido comunista se puede explicar por su fascinación con la idea soreliana de conspiración de complot que desarrolló a la vez en forma literaria y apolítica ecos de esa fascinación resuenan en su teoría del mito escribe en el mito y el hombre que Lua el mito es por definición colectivo justifica mantiene e inspira la existencia y la acción de una comunidad de un pueblo de una guilda o de una sociedad secreta en el mismo orden de discurso si bien el influjo directo de Nietzsche en Sorel puede ser descartado con seguridad o al menos minimizado no así se pueden descartar las afinidades entre sus pensamientos entre el pensamiento de Sorel y el de Nietzsche hay muchas afinidades si leen las reflexiones sobre la violencia lo verán que Lua parece ser consciente de este hecho de estas afinidades entre la teoría del mito de Sorel y por ejemplo el nacimiento de la tragedia de Nietzsche al aproximar a Nietzsche al Sorel teórico de la violencia porque teoriza la violencia frente a la fuerza es una cuestión que no puedo desarrollar aquí otra es la oposición tal vez la puedo apuntar mañana por la misma época que Lua aplaude la creciente presencia intelectual y relevancia de Nietzsche tal como se desarrolla en el libro de Thierry Molmier Nietzsche Molmier era entonces el dirigente teórico de la revista fascista Combah que estaba especialmente interesada en el pensamiento de Sorel en una recensión del Nietzsche de Molmier que Lua cita a Molmier en el fragmento en que este Molmier el autor de Nietzsche escribía que Nietzsche ha vuelto a traer a la filosofía el gusto por la sangre esto hablamos ayer la metafísica debería recuperar el gusto por la crueldad su poder sobre la vida y la muerte que Lua añade a continuación esta observación esta preocupación no nos es ajena por la sangre y el militarismo que hay el entusiasmo con la guerra que también comparten otras Jünger en Alemania que Lua añade a continuación esta observación esta preocupación no nos es ajena esperamos recibir lecciones entre otros de Nietzsche esto lo dicen en el colegio de sociología en varias reuniones si pudiésemos encontrar una palabra para expresar el compuesto resultante de los ingredientes Bersón Nietzsche y Sorel seríamos entonces capaces de etiquetar exactamente el tipo de pensamiento que atrajo aquel Lua en los años 30 así pues si añadimos que Lua y el tipo de pensamiento soreliano que este representó en los años 30 al discurso externo sobre el mito vigente en los años de formación de Lévi-Strauss podemos ubicar mejor el pensamiento de este de Lévi-Strauss sobre el mito la conclusión que variopintamente perdón la concepción variopintamente irracionalista activista y literaria del mito de Quellois subrayando el instinto la violencia y la imaginación es diametralmente opuesto en el sentido de Bourdieu y Passegón a la concepción desarrollada por Lévi-Strauss entonces esto esta oposición final es con la que comenzaré mañana y con eso concluiré esta parte de la exposición porque el resto lo voy a dedicar a presentar de un modo muy sucinto una muestra concreta de lo que es el análisis estructural del mito y luego la cuestión importantísima de la relación que establece Lévi-Strauss o más bien no relación y por qué entre mito y ritual pero claro lo que yo quiero decir es lo siguiente hay una gran incomunicación entre distintas disciplinas yo conozco parte de esta situación y observo la cortedad de miras la la ceguera las anteojeras con la que especialmente en el ámbito de la antropología social y cultural se analizan las cosas sin ver de dónde vienen a qué responden etcétera etcétera entonces no saben qué hacer con la teoría del mito de la distancia se han visto cuenta de qué viene a dónde va etcétera etcétera por eso me parece a mí muy importante que es lo que he venido haciendo estos cursos de exponer para entender mejor el sentido la significación y el recorrido de las más importantes teorías del mito utilizar este procedimiento de mostrar el contexto interno externo y mañana inmanente en el caso de Devis-Troos de las teorías del mito porque si no la gente no se entera de nada la gente hoy en día si se dedican a la antropología especial y cultural pues no leen un libro de literatura generalmente o de filosofía o de sociología o de economía o de lingüística o no saben nada de música y entonces ¿cómo van a entender el tomo cuarto de las mitológicas y el primero? si no saben ni tan siquiera lo que es el contrapunto para poder entender por qué Devis-Troos dice que la continuación del mito hoy en día es la música y cosas por el estilo entonces creo que conviene abrir la cabeza e informarse de muchas cosas de un modo ordenado porque si no lo único que hay es ruido en la cabeza es decir confusión mental o sea ruido no no hay nada entonces yo mañana en cuanto termine esto que ya me queda muy poco pero es que es la hora termino hago esa exposición muy sucinta con una ilustración que no es válida porque tendría que ilustrar muchísimos mitos y no tiene sentido y además habría que conocer y en los mitos entonces si nos cuenta uno el mito ya ha pasado el tiempo y no puede mostrar la estructura del mito en fin hay problemas de exposición cuando se tienen 15 horas para exponer ya dije que ni incluso en 350 horas que dediqué yo en su día al análisis de las mitológicas de Devis-Troos pude concluir la exposición como para exponerlas en 15 días y luego pues expondré las relaciones entre mito y ritual que pueden tener interés y que le prometí a la doctora Lizaola ayer bueno pues hoy concluimos con esto si, perdón cuando menciono lo de la continuidad entre el pensamiento salvaje y el científico esta continuidad implicaría un cierto progreso o como dijo anteriormente no son excluyentes no son excluyentes de las pocas cosas y esto plantea problemas que Devis-Troos respeta de occidente es la ciencia la ciencia y la música ¿no? entonces esto plantea problemas pero él cree en cualquier caso que incluso la ciencia contemporánea la física la química y tal está volviendo a recuperar el análisis de las cualidades secundarias es decir de los colores de los olores etcétera etcétera y en ese sentido vendría la ciencia contemporánea a coincidir con la lógica de lo concreto de las cualidades sensibles que es la que caracteriza el pensamiento mítico ¿no? no sé si me explico ¿no? esto es entonces él dice bueno la lógica del concepto hoy en día se está viendo obligada también a volver a vérselas con las cualidades secundarias con las cualidades asociadas con los sentidos con la vista con el oído con el tacto con el gusto con los olores etcétera etcétera ¿no? y pone ejemplos él mismo dice bueno yo lo único que leo actualmente sé que la prensa decía que leía la prensa cuatro o cinco periódicos diarios pero fundamentalmente las revistas científicas es decir Nature Science American Scientific etcétera etcétera y que estaba encontrando en esas revistas ¿no? una confirmación del modo como operaba el pensamiento silvestre procediendo de la lógica del concepto de la ciencia moderna ¿no? y entonces de eso se alegraba él profundamente ¿no? porque vendría a ratificar lo que él decía que había una continuidad o una excepción infinitamente menor entre la lógica del pensamiento silvestre y del mito y la lógica moderna que entre la moral de los antiguos y la moral moderna ¿no? que es lo que comenté en la primera parte de la sesión de hoy que es lo que Gracias.